hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 122 programa en el que al fin que hace ya no sé cuánto tiempo que está el equipo médico habitual al completo que de que de chusma reunida madre mía lazarin qué tal una vía bien mira acabo de cambiar el título que ponía hadoken rojo 121 que lo ha puesto ya claro pues aquí estamos estoy muy cansado que ha habido mucho ha habido mucho bongo este fin de semana por tierra mallorquinas y estoy todavía recuperando todo el sueño perdido muy bien entretenido ya ves en una cosa muy loca aurel qué tal pues muy bien muy contento con este calor tan fantástico yo también los delincuentes y criminales les gusta mucho el calor destructores destructor de mundos soy tan la referencia pero paso de explicarla conmigo ya cuentas que es un hombre el 99,9 por ciento del mundo global y carlos como si no estuviera carlos está ahí de que tal galleta cómo andas bien tío de lunes mi día favorito de la semana muy bien ha dicho cansado o descansado desde descansado descansado muy bien muy bien cuánto duermes tú porque la sala de establecido récord personal en 16 horas que yo creo que eso es habitual cuál es tu récord personal dos días seguidos o algo así más de 24 horas en serio yo he visto el otro lado del reloj yo me lo creo perfectamente y luego se echaría siesta te lo digo de verdad por supuesto act y mel y a la cama otra vez hay que levantar el país de la cama que va bajo la coleta no que hay que meterse hay que meterse hacia abajo con el programita pero vamos a hablar primero lógicamente del nintendo direct que se celebró pues hace unos días y que nos dejó varias sorpresas relacionadas sobre todo sobre todo con super mario y luego vamos a hacer vamos a hablar bastante de xbox en varios de varios terrenos lo primero lógicamente hablar de la subida de precio de series x y de game pass y luego vamos a enlazar con un poquito de starfield y de indiana jones y luego vamos a terminar la sección de actualidad como siempre con varios gameplays de juegos que yo creo que es que la gente no sabe ni cuáles son ninguno de los cuatro que tenemos como mucho uno hay uno de ellos es el peor juego que hemos novedad que hemos sacado jamás en jugado que yo estoy en el dolor de de mierda hay uno que me hace especial gracia pero luego lo comentamos que me hace especial sida casi me muero tío vaya vaya pedazo de mierda estaría bien llamarla a la sección está bien correcto y luego bajo en un top poco particular top 5 juegos que no que no nos gustan pero que nos gustaría que lo hicieran y viceversa es decir juegos que tal vez nos gustaría que lo dieran asco y esas cosas pero bueno como siempre antes vamos a antes empezamos con la que hemos estado jugando te digo lazarín o no es que si le digo al galleta va a ver no he podido jugar mucho ya estamos bueno quizá no he podido jugar a mucho pero si he jugado bastante a final fantasy y nada después de jugar a la demo pues me reafirmo que esto es una es una maravilla no sé no entiendo entiendo un poco las críticas negativas por alguna cosilla no es especialmente estable en el modo rendimiento cosa que tampoco me importa hay que hay que bueno yo recomendaría jugar yo siempre juego en rendimiento pero en este caso yo hago excepción y yo recomiendo jugar a modo resolución hay mucha gente que me lo está diciendo yo todavía no lo he probado pero se nota muy poco rendimiento se juega que te cagas y se ve mejor claramente que te diría habrá cosillas ahí de los de los entornos que son guapísimos que se ve ahí como más nítido y más bonito al final pues eso no hay mucha exploración pero es que o sea tampoco es lo que buscaba en este juego la gente que lo compara con celda es que es otra cosa es otro juego es algún argumento de puta madre o sea los combates son un placer yo me paso la partida merodeando por ahí a ver si encuentro bichos que matar porque me lo paso de la hostia la gente que se mete con los combates en plan sólo darle al cuadrado como estás con esa de jugar o mucho la jugar o sea que puedes ponerte el anillo ese de que das al cuadrado y ya lo haces solo ahora verdad que está la camiso no me parece más sinceramente a mí hay tres ayudas o cuatro sí está la de la de la auto esquiva la de la ralentización para esquivar si te atacan la del ataque si las al cuadrado y que que a combo es el solo y tal pero pero bueno te puedes complicar lo que quieras complicarte en los combates y eso mola mucho o sea te da una una libertad bastante los combates en el resto de final fantasy los que te encuentras por el mundo y tal también es ataque magia más y ataque y ha tomado por culo no sí pero aquí pero no olvidemos que esto es un se juega como si fuera un hack and slash y está bastante que la gente dice que es como muy fácil los combates contra los masillas pero que siempre lo han sido quiero decir ya sea por claro o no sí pero también también hay que decir que hay jefes tampoco voy a decir nada que no no hay spoiler ni nada pero hay jefes finales a expuertas sí de bosses y semibosses hay un huevo yo estoy en nivel 22 o 23 o algo así he jugado bastante y me han matado un par de veces o sea la actividad hay por los pelos hay esquivado mal me ha arriesgado a lo mejor demasiado o sea que tampoco es especialmente difícil o sea realmente no es difícil pero yo que sea a mí me parece muy divertido tío yo creo que la gracia está en eso en hacerte tu forma de jugar tu creatividad y las sueltas hacer los ataques que quieren los combos los especiales lo que sea y yo creo que está un poco la gracia aparte de haber también la dificultad aparte de que hay bueno hay dos niveles pero luego cuando te lo acabas hay otro y tal la historia está en que joder yo es que de un tiempo hasta aparte a ver que a mí me juegan me gustan los retos y tal no me gustan los paseos pero de ahí a juego difícil igual a bueno juego fácil igual a malo que yo no termino de ver eso no tiene del tipo de jugador imagínate que que te ponen un final fantasy y de repente pues es como un dark souls bueno pues habrá gente que viene mal de un proceso ya pero te quiero decir que bueno la gracia final fantasy pues el argumento los personajes pues todo lo que tienen lo que no tienen los dark souls la historia el argumento el desarrollo de los personajes pues lo tienes aquí entonces sí aparte que las iba a ser tan jodido yo creo que no tendría ni puta gracia aparte que la peña está harta de pedir modo fácil a los juegos y este que sí que plantea la accesibilidad y tal se le critica y es como lo que quieras lo más fácil pues ponerlo más difícil más normal quizá es difícil tampoco es pero bueno sí pero también te digo tampoco es que ningún es el final fantasy 7 aunque el sistema de combate a mí no me guste especialmente tampoco es que sea ultra difícil pero no es un juego difícil yo voy a dar cosas que me la pregunta vosotros creéis que este juego yo siempre me pongo en el en la piel de mis hermanos que se esto se lo puede acabar en modo normal en modo dificultad es que no me acuerdo cuál es el segundo el que supone más difícil estamos de historia y modo de acción creo que se llama si no se lo acabaría pues son mis hermanos es decir alguien un jugador que bueno que le gusta esto y poco más porque yo te digo que no hay jefes finales que no se lo acaban no son no se lo pasan ni de coña yo creo que tendría pero bueno para eso están los las ayudas pero por eso lo digo que no están no es el paseo militar como algunos paseo militar no pero es eso hombre si vienes de jugar a devil may cry de hacer 800.000 combos y tal pues a lo mejor te parece fácil pero es que no es un de bien de cry no es uno no son dar souls es otra cosa es un final y yo creo que está resuelto bastante guay y gráficamente sí sí o sea tiene sus caídas que la verdad es que no es que no me importan o sea que vengo de jugar a celda de esto de 10 frames cuando vas a 15 20 en celda no me jodas y además la defensa de celda es joder va un poquito brusco pero es tan bonito y es tan abierto y pues igual esto tío si de vez en cuando pega un rascatrón pero da igual si es que te paras en un escenario ahí a mirarlo y dicen madre mía qué bonito es esto no es no necesitas la pues eso la precisión exacta de de un no sé de un golón que tiene que ser por el tema de las contras no sé que el frame rey tiene que ir todo guay yo que a mí eso me hace mucha gracia el tema del frame rate el tema de los combates me hace mucha gracia con el tema de los de los juegos de from y clones o sea hay juegos de from y de clones que van a no sé a veces a 15 frames por segundo y ahí miramos hacia otro lado no pasa nada no importa tanto sin embargo llega otro y ahí ya sí que importa ahí sí que importa pero vamos a ver no aquí yo creo que joder este juego se ha mirado con lupa pero de una forma exagerada no sé a qué se debe entonces yo creo que es de todo un poco sinceramente esa es un final es un juego es un final triple a que uno gracias a te gracias y niveles de producción muy alto entonces él mira de otro lado si es exclusivo que también ya sabemos lo que hay si esto es todo yo creo sinceramente pero bueno pues nada yo me está gustando mucho está gustando mucho la historia y tal es verdad que hay algunas secundarias que que son de coña esto también te digo como en el 90 por ciento de los sí claro además es herencia de pues eso del rol japonés es que es un poco eso es lo que hay no sé o sea no sé a quién le va a sorprender a estas alturas pero vamos me he encontrado o sea mis sesiones de juego han sido tres o cuatro y han sido de mínimo tres horas cada una o sea no puedes parar no hay no encuentras el momento de decir me he cansado no es que es todo pim pam pim pam los golpes de efecto hay en el guión que son la hostia está muy guay a mí me está gustando mucho tío y más por ciento más 18 y argumento bastante argumento o no pero está bien argumento cañerete y hay alguna alguna escena hay un hay un lupanar en un escenario que pasa cerca y y está diciéndole una fulana a un soldado dice a ver si saca ya la espada no sé que hay un par de cosas ahí que dices esto no pasaba si aquí se han se han soltado la melena han ido un poco ahí a tope y me parece bien también he leído críticas por el tema de que no puedes equipar a los compañeros ni pueden morir no tomó la vida pero no habrá nada pero no sé si lo notas yo es que no lo estoy jugando por eso os pregunto eso lo notáis mucho como una pega o es que es lógico porque a lo mejor esos compañeros vienen y van a ver si en el iván tampoco vamos a decir la cosa porque no vamos a meter incluso con el torcal hay gente que nada es que el perro no me guste a lo mejor ha perdido lo que lo que sí que no tiene defensa o mucha defensa es el tema de las de el típico personaje de fuego que tienes que combatirle con hielo o viceversa aquí da igual y vas a hostias de tomar por culo te da igual eso y no poder cambiar de personaje pero bueno bastante tienes ya con un personaje con los diferentes eikon que puedes ir cambiando en medio del combate y tal o sea yo no he hecho de menos cambiar de personaje de hecho en el final fantasy 7 remake apenas cambio de personaje o sea yo voy por el mismo y les mando a los otros que me curen y esas cosas y ya está porque a mí es cuestión de gustos a mí a veces que me gusta cambiar y otras que me viene es que depende un poco del juego me da igual en este caso si no cambia de personaje no pasa nada porque las posibilidades son bastante amplias y aparte vas con gente a tu lado es que no veo ningún problema sinceramente es como guardián de la galaxia siendo un género totalmente diferente si no me recordó un poco me recordó un poco a eso que es como bastante lineal que la gracia está un poco en el argumento no sé a mí me está pareciendo muy muy bueno así que siendo un final muy atípico que eso yo lo entiendo vale eso sí pero bueno pero bueno también se ha dicho ningún final es muy 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 parecido o muy continuista a excepción del los primeros y no sé qué sabes sí pero bueno que nada que estoy de acuerdo contigo que luego joder de hecho está por ahí el 14 que es así claro que es un mmo en ángeles que es así muy bien así que nada hasta aquí hasta aquí hasta ahí hay ligero y todo ya con los bongos y tal lo que es muy bien a ver aureal está está muteado chico y madre hay currido ahora 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 maravilla mira que el estreno en el estreno de allí lo tienes tío que ha dicho bueno en fin que estaba bien que estaba muteado aureal con la de cosas que está diciendo mientras estaba hablando que así encadenó ya también para hablar del final y es que es redundar en todo lo que lo que ha dicho lo que ha dicho él ya me parece que ya lo he hecho mal ahora qué es que estoy escuchando cada gilipollez últimamente y todo por la parte de esa de final general y luego de final no no pero es que han cogido este de campo de batalla para dar la guerrita de mierda y se escucha cada chorrada lo del calentamiento ya lo han hecho aquí dogma de fe de que se calienta ps5 que eso es un caso puntual de alguno que le ha pasado que tuvo la mala idea de meterlo en la review y a partir de ahí ya han dicho no no es que este juego quema las consolas sí sí claro pues chicos si la si la tienes esa persona lo tuvo que meter la review porque le pasó en directo de todas maneras también te digo bueno a lo mejor tiene tiene la casa con más polvo que no se puede hacer extensivo a todos los casos porque la ps5 se calienta con el calor y si la tiene metida en un cajón o si tienes mucho polvo en casa se acumula en la consola con el ventilador a cosa que lleva el vaco que flipas pero casi todo el mundo tiene la consola descubierta y luego cuando la abre encuentra ahí dragones y mazmorras pero si es que al final el fondo de la cuestión no es eso sino que como este es exclusivo temporal o exclusivo debe de sony el tiempo que sea hasta que salga la versión de pc pues ya han iniciado aquí las batallitas si se puede jugar con una sola mano con un botón que si lo de calentamiento que si los gráficos es que los gráficos se vete con los gráficos sí sí me gustaría saber me gustaría saber cuántos juegos hay mejores que éste evidentemente ninguno y en xbox que vamos a la fuerza como siempre no más o menos el mismo género los que van a salir los que van a salir van a ser mejores dentro de seis años van a ser todos los que están en un folio apuntados van a ser mejor de entender la gente sabes el tema del mar si tienes pocos años lo entiendo que la gente que es ya de cierta edad que tienen la suerte de vivir en una época que puedes tener no te digo que todas las consolas pero vamos prácticamente sí sí más o menos quieren o como cuando éramos pequeños dijo de macho que se cierren en banda a una la que sea y lo suyo es lo mejor y el resto lo peor es que es una cosa que no me entra a mí sigo sin entenderlo te lo digo verdad no me entra en la cabeza es que es por entrar un poquito en el tema ten en cuenta que hay muchas no no quiero llamarles líderes de opinión pero sí que hay muchas influencias que viven de eso y esa gente mueve mucha muchas personas que pagan las frustraciones así eso es extrapolable a muchos otros temas de banditos y de guerrita pero bueno que sobre todo me jode porque es que este es un juego inconmensurable ha sabido revitalizar la saga de una forma alucinante es lo que mucho le pedíamos recupera una ambientación que mucha gente quería que es la medieval sube mucho el listón en términos de narrativa puedo tirarme ahí una hora hablando de todo lo que hace bien si a ver está claro que no es el juego perfecto pero correcto hostia es muy buen juego a muchos niveles tío y yo creo que con final fantasy y 15 creo que hubo muchos más errores y el tiempo han salido un poco a la luz en planos y al final es que tampoco pero de primeras nadie dijo nada pero con este es que me gusta has dado en el clavo lázaro el 15 era muy inferior prácticamente todos los aspectos y se pasó por alto y se le ponía por las nubes y bueno está muy bien si no también le dieron yo recuerdo que le dieron para siempre el primer capítulo por el primer año de la primera tiene la primera nadie dijo nada será como hostia que guay el final nuevo no sé qué y luego el coche es que el mundo abierto todas eran pegas todas las pegas pero bueno yo que sí bueno ven sin más yo es que eso sinceramente no lo entenderé la gente que se quede sin jugar a un juego x me da lo mismo que sea porque es de una consola la cosa insisto que no la tengas por coges y te jodes pues como cuando éramos pequeños es verdad y ya está te jodes pero decir que es malo porque tal no entiendo pero bueno prosigue aureal no no si prácticamente ya no pero ya te te digo ya ya continúa con la casa está jugando se ha jugado a éste sí no no ahora sigo con el siguiente pero sólo decir eso que esto me está flipando y todavía estoy esperando otra crítica que no acabo de entender del todo que a lo mejor es cierta pero yo no lo veo de eso de que a partir de la segunda mitad pega un bajonazo y tal yo sólo he leído desde el punto desde el punto de vista argumental sí de momento no para ver el gesto antes va tan en gusto que no sé qué quieres que te diga depende no sé para mí no aunque se hace un poco más para mí predecible pero tampoco te quiero decir yo no sé la línea de que no es persona pues sí pero tampoco es otra línea yo no sé a qué altura estoy pero si es verdad que hasta donde he llegado es cada media hora pasa algo acojonante a principios un poco como se llama esta la de la de hbo juego de tronos alguna escenita bueno unas cuantas que nada existen social hay un montón de escenas impactante durante a lo mejor seis horas de juegos 7 pero que bien es imposible mantener ese nivel claro pero es que no quedas un poquito de valle citó y que es alto pero otra cosa es que de repente sea una puta mierda no no pero es que mira precisamente cogiendo ese argumento si el juego hubiese intentado ser todo el rato como es en los primeros compasos en las primeras horas ya eso también hubiese sido una crítica porque efectivamente que exagerado todo el rato ha sido un problema no sé qué verdad verdad bueno y aparte aparte si hubiera sido así es que el juego se te acaba en diez horas o sea no puedes no puedes meter más épica y más hostias en tan poco tiempo que se te acaba el juego vamos se me ha corre para un top pero para mí con lo que voy a decir de los mejores comienzos de juego de los últimos años porque es una cosa bastante acojonante es acojonante tío es acojonante es un buen top ese no está bien está bien está bien están diciendo por el chat que si me lo acabaré si me acabaré el final sí 16 este sí porque porque el sistema de combate mola mucho sí 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 es que el sistema de combate te da mucha vida tío sabía que te iba a gustar pero vamos de acabar y me voy a y me voy a acabar el new game plus este más jodido lo tengo clarísimo ya voy a muerte no he puesto estoy con mi zangie fighter street fighter en platino uno que está ya dormido el hijo cuando me ponga a jugar me van a dar hostias de todos los colores yo pero pero sí yo creo que hasta que no me lo acabe no dejo de jugar a un juego otra cosa y hablando de este fighter mi colega mario ha llegado a máster ya con blanca con blanca sí 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 es que es máster o sea se ha cargado a un pavo esto lo dije el otro día en el whatsapp a un pavo que se da problem ex que fue campeón en el evo 2018 y se lo ha ventilado online pero sí 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 está un nivel brutal se llegará máster en 20 días esos dos con una proeza trabajando me llamar además mucho mérito muy bien es una medalla para mario la máquina de medallas que se va a apuntar a los torneos online offline a lo que haga falta que está súper crecido cuidado cuidado a ver si va a estar en el ego el año que viene o algo yo que sé en el ego muy bien en fin aureal prosigue lo sigo y termino ya he estado también que siempre se me va a dar la mente al nombre que no es voy a decir alias colonial marine siempre voy a decir a alguien del ardesen el alias nuevo y el nuevo este bueno estamos también unos cuantos dejado que si es que menuda sorpresita este que al principio no me llamaba la atención cuando lo mostraron en el primer trailer en el en los games a world no sé cuándo y es una gozada tiene una ambientación estupenda la historia está está currada y luego tiene una cantidad de opciones en los combates que al final no diría que es como un poquito parecido a los escos más recientes pero es mucho más más de eso es más de la estrategia por turnos este no te va a gustar lázaro como que no a ti no te gusta porque a mí tampoco pero sabía yo yo veía los tres lo muy bueno yo pensé que era un cómo se llama el que salió primero en xbox y luego salió en play el que era así como isométrico y que era que era un tostón de ascendant de as de ascent de ascent si yo veía esto y pensé que era lo mismo digo va y luego empecé a ver reviews y decía madre mía que no 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 esté mucho más denso se deja por turnos arriba pues pues esto es un pepinaco porque además puedes afrontar cada misión con cualquier tipo de táctica que se te ocurra tienes que estar muy pendiente del equipo lo que es la recreación de todo el universo de la película se la han empollado de una manera que además es oficial porque cosa en cosas de los cómics de las novelas que hay de las pelis tienes lo de es que tiene todo por ejemplo de alguien 2 las torretas estas que ponían para cuando se activan por movimiento lo de sellar las puertas y toda la tensión de las pelis es una más que ha salido muy bien de precio porque creo que no pasa de 40 euros y 39 yo creo que sí que eso con cualquier descuentillo que te pille eso para que el festival de la primavera rebajar de otoño esa mierda seguro que sale guay y lo que me flipa es el la densidad y del del no sé que el humo en la niebla y es como superpuso está muy guay tiene como como mucho mucho peso todo es muy guay explosión es la hostia sinceramente yo me lo puse a lo que pasa es que a mí es el típico juego que los jugadores y cejo este juego a los que le gusta de ser la polla pero a mí no me gusta nada el tema del movimiento de decir ve hasta es que no sé el control es densito muy pecero muy pero yo creo que es un poco wasteland no es el wasteland 3 algo así a mí el wasteland 3 me parece la hostia lo que pasa que había que leer más que esa parte sin esa parte es muy guay mucho más acción mucho más pero es que este en esto juega a su favor porque por lo menos yo pienso que como muchas veces los personajes no los controlas tú le das las órdenes y la mayoría del tiempo están disparando y es por su por su cuenta pues eso genera muchísima tensión porque estás viendo que vienen los bichos estos los xenomorfos y hay un tío que está intentando abrir la puerta o hay otros que están intentando repelerlo y estás tú venga coño hay acciones como en cámara lenta cuando vas haciendo algún turno o algo así tiene que ser un poco a ver yo te digo ojo yo no digo que sea más ni mucho menos de hecho el juego me parece que está muy bien pero estoy demasiado denso para mí es a lo que me refiero demasiado engorroso y tal ahora ahora mismo ahora yo lo que he visto está muy bien no ha avanzado demasiado pero he hecho pues que esto para mí ahora mismo que de menús que de armas de reacciones si es eso pero pero el juego en sí me ha sorprendido muy gratamente sinceramente o sea me parece la ambientación cómo está hecho el juego y tal el tema de las posibilidades que tiene parece que está muy bien pero no es un juego para mí punto ya está es una joyita y ha sido la sorpresa de esta temporada maravilla ahora hay que probarlo en algún momento muy bien ya está no ha dicho que estaría muy bien hombre a ver galleta sorprende no yo también está jugando al alien fíjate que a mí siempre me pasa con los juegos de turno o no me gusta nada o me mola mucho y a mí frente a los jrpg que ese tipo de turnos no me va el turno más cafetero y más x cover sí sí que me mola y sólo vamos es que suscribo lo que ha dicho aureal no pero a mí hay dos cosas que más me ha encantado por un lado ya no sólo la gestión de las armas y demás sino del equipo o sea de la peña de quien manda a las misiones quien no quien descansa y que está toda la gestión de la peña que te acompaña me parece muy guapo que es algo heredado de x com pero no sé aunque lo veo también un juego igual de denso tal a mí por lo menos me está entrando mucho más que que hay veces que estos juegos como dios se me se me atraganta y lo que más me flipa es la ambientación o sea yo adoro adoro ya ya adoro el punto de vista isométrico que por ahí me lo compro todo muy fácilmente pero es que jobar los escenarios son una pasada o sea no no ves y fíjate no es muy fácil caer en que instalaciones científicas instalaciones espaciales pues todo se parezca muy mucho a todas las cosas pero en este sí que veo pues eso escenarios muy hechos a mano hechos con cariño con muy diferentes entre sí que recogen totalmente la dirección artística de la saga que a mí las primeras pelis me flipan y la verdad que eso también era un juego del que no esperaba demasiado y joder me ha sorprendido muchísimo mucho 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 sobre todo a nivel como digo ambientación es la polla el sonido el sonido también es de las pelis es que eso es súper característico es de estar muy muy tenso y una cosa que ha dicho real de que gestiona muy bien el tiempo en ese aspecto de que cuando uno de los personajes está haciendo algo los otros tienen que hacerle cobertura no sé qué y es como que tiene muchas situaciones de ese estilo en las que te cagas en todos sabes porque por favor déjame déjame dejar de sufrir durante un ratito que más así que eso muy guay después le estado dando a un juego que ahora es como el juego de moda aunque moda pasajera porque un juego muy cortito pero entre streamers y tal he caído que se llama only up y es un juego bueno de este subgénero de top arriba que están saliendo como varios juegos en este subgénero del top arriba que es de subir tú ves tú tienes tú eres este chavalete lo que tienes que hacer en el juego está guapo lo único malo es que claro la única mecánica del juego es escalar y precisamente las animaciones de escalada son un poco toscas en lo que tiene tanto claro pero quitando lo más importante esto es una mierda esto es una puta mierda galleta porque explico un poco dónde está el kit de la cuestión no hace falta pero no hay checkpoint entonces te puedes tirar una hora subiendo que como te resbales en un hitbox mal puesto que los hay que desinstalas el juego te vas a tomar por culo y otra vez a empezar otra vez donde está entonces es apasionante eso si es muy lo mejor del juego básico es muy sida galletil como están poniendo por ahí pero pero está guapo para echarte un fin de semana y decir coño he perdido el tiempo pero 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 esto este tío voy a estar en la vida pero el tiempo voy a recuperarlo con una siesta una mala pesadilla no no te cagas en todo lo que hable lo más parecido en se llama getting over it no sé si os suena que es el del tío que está metido en una olla con un martillo por la misma basura pues un poco ese estilo que lanzaron al estrellato los cuatro influencers de turno y es la puta mierda más grande más sobrevalorada que he visto en toda mi puta vida pero lazaro te gusta o no no porque se intuye que quizás me encanta y después ya para terminar ya porque he ido desde lo bueno a lo menos no sé lo que puede llegar ahora cuidado bueno yo estoy con el diablo con el endgame pero no he querido en fin no he querido sacar la paleta hay ahora un tema en steam que es como demos steam next o algo así han publicado un montón de demos y yo pues con mi apretada agenda no he podido jugar demasiada pero apretado y apretado presupuesto hijo de puta bueno son demos son demos por eso lo digo cabrón pero quería destacar este maravilloso halet 3d fit poster esto es repugnante esto es repugnante el juego de cuentin tarantino necesitas necesitas ayuda profesional esto está destinado para gente que está estudiando bellas artes y quieran pero bueno si tú eres libre es el disclaimer no para la gente que está estudiando es el disclaimer no puesto yo me bajó la demo el juego cuando salga creo que basta va a costar 30 pavos 35 que he dicho cuidado digo lo mismo ahí está venido arriba y me quedo con la demo que bueno re jugable a saco pero esto no es un juego yo te puedo recomendar que te descalce te cojas el móvil lo dedico de los pies y te haga fotos no tengo tanta cantidad como para enseñar mis piernas ahora mismo pero pero digo está está muy bien de hecho es el mejor editor de la historia de pies de los videojuegos yo quiero eso y el mejor el mejor simulador de cera de los oídos estaría en switch con los controles esto claro vaya a poner a mano estar en la cara del mismo color que la camiseta dejo el título por el chat por si alguien le interesa si si bueno está poniendo ahí a smr perfecto si puede mucha gente se ríe pero ya veréis la descarga como va a disparar en tu cuñado y esa gente en el chat está tarantino y el malo de house of the dragon también madre mía madre mía eso huele qué asco tío qué maravilla muy bien eso huele en fin hasta aquí no espero no has empezado en todo lo alto y ahí ya has abrazado la ponzoña más el pie qué asco tío va yo voy rápido aparte de final y de aliens se está jugando a humanity hablando de ponzoñas por continuo con la ponzoña un coñazo de juego de muchísimo cuidado de puta basura de juego habrá gente que le encante y tal es el que la gente que tienes que le tienes que dar órdenes de manera súper rudimentaria y poniendo señales en el suelo que me ha parecido tercermundista y nada pues una puta mierda de juego de fútbol de rebajar del primar que es lamentable de bajar del primar vamos con lo que han hecho el juego yo creo que es que es que es lamentable estas cosas la típica demo de hace 25 años que decían podemos manejar simultáneamente a 300 personajes que decían vale pero para un juego no me vale pues toma toma el juego de mierda que luego es eso que te vas metiendo que si lo que estamos viendo en pantalla que si ventiladores que si no sé qué y se supone que está la gracia y me da un asco esto me parece una cosa repugnante muy base muy muy coñazo es un coñazo de juego total lo podéis probar porque está gratis en el plus no sé si de este mes supongo o del anterior yo creo que ya lo que baje porque descubrí hace una semana que no tengo el plus a muy bien muy bien hombre no me da ni cuenta de lo que estaré jugando ya no te lo puedes cargar ya no está para los mensuales yo creo que de los que han incluido en el extra o el premium yo creo que lo puedo descargar correcto pero bueno ya parte de este está jugando a un metal que es un juego que apareció hace ya tiempo en el formato digital pero va a salir si sale este viernes o con una cosa así en formato físico que es un es un haber lo digo para que la gente no se vea engaños como yo es un guiño clarísimo al primer metal gear un guiño pero más que guiño yo creo pero bueno no 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 te digo no está no no ojalá porque yo creo que era eso y me porque porque mete mucho sentido del humor que a mí me a ver a veces sí y otras me da un poco de vergüenza ajena tonda de fruta mola que está totalmente doblado a castellano muy buen doblaje porque está hecho aquí en españa en castellano mal no es haber casas que eso no va así el azarín pero sería el primero también te lo digo y es bonito por lo menos está bien a ver que tiene claro está bien pero para mí le supera lo que es el la gracieta al juego en sí por ejemplo los enfrentamientos contra jefes finales me parecen demasiado básicos tema de sigilo es prácticamente inexistente o anecdótico o sea es un poquito así juega más por la gracia por el tema por la nostalgia esas cosas pero estando bien a mí yo yo hubiera preferido más decirlo un clon total sea una cosa y de arriba a metal gear esperamos aparte de eso sí que es cierto que es bastante original en según qué cosas en según qué planteamiento se tiene cosas que molan pero a mí ya te digo el tema gracieta todo el rato y tal me parece un poco un poco me esperamos es curioso pero no sé curioso yo este no lo había visto en movimiento y me llama la atención me gusta pero es que le he cogido un asco después de la brasa que han dado con él en redes sociales de al metal al metal hay que jugarlo porque maravilla mira el post de mí la ilustración mira no sé cuánto la edición especial o sea con éste nos han dado un fuegote ahí viene a saco yo he estado ajeno a eso de hecho no era una idea que le habían dado tal esperamos ya te dios un juego recomendable pero no es un metal gear al uso ni muchísimo menos es más rudimentaria ciertas cosas aunque tienes un montón de objetos puedes crear es que no se tiene tiene un poco de cosas tiene guiños a películas tiene guiños a muchas cosas pero a mí el sentido del humor este todo el rato y jiji jaja todo rato y que la acción sea demasiado básica me termina aburriendo un poco pero vamos eso a gusto personal de manera objetiva el juego no está mal y el lograje y la verdad es que es cojónulo pero bueno vamos a saco no con el nintendo direct este así así en general lazarin que te quita que gilipollas que gracias un poco preferido de milio aragón y la acogida hasta yo otro otro que tal baila madre mía que sensaciones con nintendo direct general yo estaba ahí como viéndolo así con nervios me levanté a hacerme un café ya me perdí juegos me la sudaba ya tanto ya salvamos un par de cositas y poco más me quedé un poco pareció un poco flu flu pero bueno yo que sé tampoco a lo mejor es que yo esperaba no sé yo decía por ahí joder a ver si vemos algo de consola nueva o no sé quién sabes y no no me flipa mucho pero muchísimo pero ahora a mí no me mola aureal para si vele no supongo sobre todo cuando lo he visto esta mañana esta mañana la tranquilidad no hay una urgencia ninguna porque unas ganas locas de ponerme con esto carlos es que a mí me huele esto un poquito a fin de ciclo como dicen en el fútbol esto ya dice vamos un poquito con el coche a escoba que la consola ya nos da más de sí y ya no tenemos súper pepirazos ya no tenemos más más tiros de kingdom y vamos a rascar lo que podamos hasta que salga la nueva puede para que aureal haya metido una referencia futbolística que le da arcadas no te confunda el salseo del fútbol siempre me ha gustado el chiringuito compras o que compraba ahora ya que es todo modo full florentino no la época pura del chiringuito y hablar de la ignorancia no lo veo la verdad pero vamos sin vaya tela galleta todo contrario no yo en una nube lo ha vuelto a hacer me ha parecido el mejor evento de intento lo ha vuelto a hacer es mi titular para todas las todos los eventos de nintendo ha sido el evento que más me ha gustado lo que llevamos de verano más que el xbox tío lo dices es el evento pero esto ya van gustos personales en el que me haya dado que quiero jugar que he visto más juegos que me he apuntado porque digo también es verdad que apuntar porque no tienes ni puta y al final resulta que el remake con lo que se da igual pero pero la verdad es que lo he disfrutado mucho y una lanza que quiero romper para por este evento es que todo lo que enseño si no todo el 99 por ciento eran juegos para este año que creo que es algo que sería bueno que se apuntarán otras empresas en sus eventos y que no sigan vendiendo humo hay compro para que no se sabe cuándo así que bueno todo fresquito todo de aquí a diciembre prácticamente había cosas menos 2 eso es muy bien yo aquí estoy un poco entre pide valdemoro si sinceramente yo con super mario rpg yo ya sol total a ciberes yo con eso compro pero de manera un poco más objetiva yo sigo diciendo que a estos eventos todos en general tienen que hacer limpieza ya no puede ser que metan tanto rellenate o sea tanto bollicao que es que llega como una referencia también al real madrid un poquito de hecho voy de blanco hoy y el juego ya te dio ya te da mil joder lo que de lo que digo que sea que es para mí el tema del relleno a fea o sea yo creo que deben deben de pensar es que tiene que durar x tiempo y tenemos que rellenar y con esto no nos da pues vamos a meter que tienes esto lo de aquí además allá y me parece que a fea bastante pero para mí hubo un par de anuncios realmente buenos que yo con eso con eso compro que se sustentaba el aire hombre es que si no se cae el asunto pero bueno y también es decir que mis mis expectativas eran bajísimas también sabiendo sabiendo que el principal protagonista que lo ponían en las redes y tal era pikmin que me la suda infinito que no no puedo tener menos ganas de ver un juego que ese y el de los putos pies será como muchas novedades y sobre todo pikmin es como pues para ti a ver yo para mí lo que más lo que más mejor de lo que más asco me puede dar de todo esto es cuando llega el tema eventos y el nuevo no sé qué es plat es plat peso no sé ni cómo coño pero no le importa a nadie ya que no le importa a nadie o sea quítalo todas las platún yo este año el platún 3 no me lo he pillado se juegue mucho al 2 ni nadie en ahora de 120 pero este año como que no ha tenido mucha repercusión no o sea no no lo veo en ningún sitio mis colegas que jugaban al 2 no juega al platún sólo juega a los japoneses básicamente a mí me gustó muchísimo el 3 tampoco el momento de jugar el 2 ya lo tengo más barato pero un poco tampoco te creas que mucho más barato un par de brillos cuidado en fin que yo siempre digo lo mismo es que como que empezaron con el dlc de pokémon que no me la puedo ayudar más arrancar con esto que la gente más se ha metido con él porque era una puta mierda técnicamente porque joder mira este podría haberlo metido en el top de un juego que me gustaría que me gustase pero es que es que es imposible tío o sea es que no y arrancan con esto y dices madre mía tío además nueva nueva ambientación la nunca vista asia y es todo así bueno con las nueces cerezo rosa y los y la polla y es como tío ahondame más en la españa cañí y a mí me hubiese gustado un poquito unas referencias ahí a murcia yo el juego lo disfruté mucho y lo defendía aquí a capa y espada aún puntualizando que si ibas hacia el norte de la consola moría y se craseaba pero a los dlc no 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 con eso que no cuenten conmigo la verdad ya la broma llegó hasta cierto punto la verdad que no sé a mí esto que lo metan un poco de rellena y entiendo vale porque es pokémon vale pero pero arrancar con esto dije que no puede ser esto no es serio en mi opinión teóricamente un nintendo direct fuerte que se supone que es el de l3 y dice joder porque porque hay momentos ahí en el tráiler que te enseñan así como personajes y situaciones como que digo a lo mejor es que la gente que juega mucho lo reconoce pero hay gente que tan o sea que juega que no te importan y salen como mira mira este personaje o sale una uña un ojo y después hostia y luego la gente no sabe que qué coño es eso aquí tampoco a mí esto sea si desapareciesen todos los pokémon desde el mundo lo único que puede decir es que desde el punto de vista ya fuera de coña técnico estético y tal esto hay que darle ya una vuelta a esto no no conseguir así vamos hacia atrás a mí yo lo vi esto y me daba un poco de asco lo digo de verdad pero muy play 2 a una tasa rocosa de 10 frames por segundo calculo aproximadamente madre del cielo mucho en infierno esto pero bueno de infierno sí a ver siguiente que el sonic siguiente más o menos he hecho limpieza porque si no trita van y nada sonic super stars lazarin ya sé tu opinión porque ya más o menos salió no 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 yo supongo lo jugaré a ver creo que me va a pasar como con sonic manía lo que genera así como con muchas ganas como ahí va y los recuerdos no sé que dejaré de jugar al cajón un momento de me estoy haciendo pis voy a pagar la consola luego sigo y no seguiré es lo que pasa con esto pero bueno por lo menos es han cambiado un poquito el rollo estético y son un poco a las 3d y tal pero mantienen la jugabilidad 2d que eso es lo que le pega sonic y la única forma de hacer que evolucione la saga porque la única forma de evolucionar la saga es mantener el desarrollo de 2d joder porque el otro no me gusta yo creo que está bien metido hostia tampoco lo he forzado mucho pero bueno simpático bonito pero yo que sé no sé si jugaré en algún momento pero bueno no me pareció mal esta cosa que en el chat dicen por el pokémon que me ponen tiro todo sergio 10 fps sólidos lo he dicho lo mismo rocosos de la final real sonic esto de lo poco bueno me gusta y además que no es como me gusta ya está aquí la abuela de la fiesta el mantón por encima lo que iba a decir antes de su valiosa intervención que se nota que no es como lo que mostraron en el examen game fest que tenía la cámara pegada aquí y parecía soy jugable que habían hecho un zoom horrible esto ya es otra cosa esto y además que hace en su cuando se debe y va a ser muy yo lo he visto muy variado y muy estiloso si me gusta hombre no es comparable pero se mea en el recopilatorio ese que han sacado hace poco sí pero eso es otra cosa sí 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 pero vamos que son los polos contrapuestos totalmente pues no se están locos no sé qué tiene una cosa que ocurre nada se ocurre en galletas comparado con de las tofas qué tal la narrativa mejor sony no es santo de mi devoción pero como éste parece que lo ha hecho nintendo me llama la atención madre mía es lo mejor que ves este está leccionado aureal sí sí ya estoy poco a poco avanzando este lo jugaré a lo mejor cuando baje un poquito de tampoco pero hombre no vamos a caro no te vas a gastar con esto a los 20 euros o 30 esto es una oferta que los danacol cada vez está subiendo la el también se toma danacol es que es un ridículo que se toma un puto ridículo que siguiente persona 5 táctica está bien no aureal no vas a hablar de palia tío equipo es que no sé ni lo que era vamos a verlo un poco aunque sólo sea para reírnos tío qué es esta de palia es agua y no es cuidado como un mm o rpg genérico genérico no 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 es un juego de granja de granja o sea hay este es el de la gestión y todo es casi una puta mierda por el culo pues para ti este asco que me da buen asco en fin horroroso venga sigamos palia el nombre lo dice todo paliza que es jugar a las 5 personas 5 táctica aureal aquí comprando no no te creas porque yo no sé que a la vez tiene muy buena pinta pero todavía no acabo de yo de coger el punto a esta saga que sé que me va a gustar mucho y pero me jugué los primeros personas y se me hicieron un poquito ahora la verdad este me parece que va a ser otro rollo y fíjate que me atraen las cosas más divergentes como este o el porque es tipo museo pero como no conecta mucho con los personajes y los conozco yo no entiendo lo que dice usar palabras complicadas venga el argumentario que tengo aquí divergente tengo que parecer culto y esas cosas de evidencia con palabras que no entiendes en fin la zarín que te ríes mucho pasa un poco el tema personajes y tal que yo al 5 vamos es que ni he jugado pero a mí el rollo que sea estrategia por turnos me mola siempre entonces bueno este te gusta que sea como final fantasy tactics y ya está si las letras parecidas me gusta eso pero claro es que es como si me ponen pues un pokémon táctica cuidado que lo mismo es divertido si te quiero decir que no conozco los personajes que no sé lo que me gustan los juegos de estrategia por todas las analogías carlos en qué hora saca lo de los pies que ya está el tío este revirado en fin pues eso que a lo mejor no juego una mierda porque no conozco los personajes genial yo que tenía su puta madre con lo cual que sea a lo mejor tiene una jugabilidad acojonante es el culmen de la estrategia por turnos pero me da igual porque no conozco a nadie y los jueces al resumen es el mismo que ahora sí pero bueno a mí el género por lo menos me mola pero bueno a mí también que que es bueno a mí más yo soy táctico full táctico en fin más práctico galletas me camino bastante buena el palia el palia paliativos y el zona de o detectives pikachu 2 no sé ni cómo se llama voy de cabeza eso de hecho es lo que yo ya con eso prácticamente tenía ya a estas alturas de direct yo ya estaba contento y feliz son y de nintendo y el detective persona este digo el detective pistacho a mí me mola el detección más perspicacho ponía y nintendo con sus traducciones y maravilla ya sólo con eso ese de tu ese de tu primito es el primo de lazaro muy bien que lazarin esté a muerte con él también no como sí a muerte pero para que se muera para que se muera pikachu tío esto me la suda infinitísimo yo ahora no le pregunto pero yo creo que me va a insultar aquí este también le pone la voz de ryan reynolds a pikachu o no creo que no creo que nintendo los talones de nintendo no han llegado a tanto que están los pobres un estudio indie que está empezando las cosas que la voz rayas reynolds que es un señor que está diciendo unas cosas correcto vaya tela de bueno aquí vamos a estamos haciendo un análisis serio y estamos haciendo un análisis de lo que nos parece a nosotros y aquí llegó el punto culminante que el mario rpg remake se me saltaban las lágrimas totales absolutamente empieza por ti o galleta porque los otros me dan hasta miedo lo que lo digo dicen que no le mola una cosa así y me tiro yo este no lo pude jugar en su día y lo jugué en emulador qué raro no sé si llegó o no llegó a huelva no había nacido no llegó a huelva pero no llegó al pal de huelva pero pero eso pero le tengo unas ganas brutales preciosísimas además este mario a mí regordete que también recupera el otro mola a mí me encanta a mí es un mario este está más estilizadito tiene masculito un poquito pero pero a mí el mario regordete y tal y eso esto es un juegazo que todo el mundo tiene que jugar y que muchos de los que se lo han perdido por lo disfrutarán en la maravillosa switch así que correcto lazarin yo no lo jugué tío no fue el original me parece me parece guay porque sé que es un juego de puta madre y me parece bien que lo que pasa que me estoy un poco cansado ya de cuántos juegos le queda a nintendo por hacer así remaster sorprendente y hostia de lo que todo el mundo para mí todos los directos hay uno de estos y es como joder yo te voy a dar un listado desde la oye parece a mí me parece bien me parece bien y yo creo que va a molar lo que pasa que ya tengo que el primero o sea el original yo creo que lo probé un poco y tampoco te creas que me llegó mucho pero bueno de todas maneras también en este caso o sea yo entiendo lo que tú dices lazaro pues en casos de juego de wii yu que ahora se han sacado en su y pero coño este juego tiene más años que la tana yo creo que está guay que lo rescaten en ese sentido no va a dejar de haber juegos de nintendo que todo el mundo espere un remake y que mole es que además lo hacen guay esto y además todos tenemos vamos yo creo que no es casualidad que hayan sacado la peli hace un par de meses sea la peli de animación más vista de la historia y ahora de repente se saquen tres juegos de mario de la manga no se está claro que bueno sí seguro que es culpa de la película no te jode pero el mundo no hace juegos de mario nunca pues un mario por el lateral 2 de hacía unos buenos años sí pero que tiene que ver a la película desde con hacer un juego de escuelo lateral lo sin mario va a estar siempre ahí mario va a estar siempre correcto claro aureal este es que lo nada el original no lo conocía pero no lo jugué pero esto se ve de pelotas súper bonito así que me llama la atención los combates son también por turnos por lo que he visto no sí 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 o final original y además estando le costará mucho moverlo a la suite correcto pero esperamos todos y yo lo que más curiosidad tengo por escuchar la banda sonora nueva que se supone que va a tener que yo espero que tengan las dos de yoko shimomura que es la para mí top está así top 5 galleta de verdad top 5 de super nintendo cuando la colegia eso no falta no está fuera de coño esto es muy grande simplemente por escuchar la melodía yo ya compro y aparte yo creo que si momura que gilipollas y te da igual no sé ni quién es es la misma es la que hizo también la banda sonora de street fighter no algunas de las canciones algunas sí sí y esta partida lo que pasa es que esta partida de los la banda sonora partida de las de las creaciones de coge y cuando lógicamente no esperamos que esto la apoya está de hecho más de igual que tampoco voy a revelar nada casi se me salta un spoiler ahí al final pero bueno yo con esto a cibeles por eso yo estaba con el nintendo de la vida bien así con esto ya muy bien es verdad que esto era de lo poco que se salvaba y lo que ha dicho antes lazarín de dejo es que cuánto le queda nintendo tú imagínate una link to the pass en remake si da y vuelta en peregrinación pero uno detrás de otro eso verá flipado verlo y aunque fuera como el links awakening que cogieran ese estilo igual ahí es que llevo aurea le llevo le a rastra le llevaría a rastra a mí eso me habría flipado verlo que además se rumorea que el que sergio lleve a cuesta ahora efectivamente le cojo de su coleta y lo llevo ahí en fin y luego seguimos ahí en todo lo alto con el juego este name de la princesa peach lazarín qué te parece esto no lo sé no tengo opinión no sé qué cojones es o sea no sé si es no sé lo que es así que yo no puedo no puedo opinar porque no porque de primeras no sé lo que es así que no mira la princesa y luego luego tengo que hacer una un apunte de esto qué manera galleta qué te parece lo de pitch no por el contraste no puedo opinar no se sabe nada goti goti ya de este año no no se ha visto nada pero es que yo soy muy fanboy de nintendo y de todos un teatrillo no hay con sí eso me encanta exacto de la tramoya y no moviéndose a mí me mola yo me lo pillo y ya está si es lo que hay si al final los dineros se me van en juegos de nintendo son más peseteros los cabrones pero el rollo es ese que no sé o sea no sabemos si es una plataforma así es una cosa no se sabe lo que es con lo cual lateral y poquito más con la idea a real pues muy contento de que vaya a darle un juego a uno de los mejores personajes de la historia llega siendo ahora según cierta persona esa aportación no es que lleva todo el puto esta sección como no nos podéis meter con este no nos podéis meter con nintendo por favor no podéis decir nada malo no lo permito aquí bueno los colores aquí eso es falsos y lo sabes perfectamente yo con nintendo me meto muchísimo lo que pasa es que se los que dejó lo que queréis coge dos franquicias se mete así de lado para que la gente no se dé cuenta y después está ahí con su casa que tiene un altar y reza todas las noches podría ser en fin siguiente este me hizo bastante ilusión por cierto que esté al igual que el de la princesa peach para el año que viene que yo creo que fue los fueron los dos únicos el remake de luigi's mansion dark moon este por ciento juego muy recomendable 3ds no sí y guapísimo este juego si antes hablábamos bueno de escenarios hechos con cariño este juego cada cosita que ves se nota que está hecha con un mimo que hay un japonés gastado hasta las 4 de la mañana durante tres meses para animar la sonrisa es una pasada yo de verdad a los que no hayáis jugado a esa saga porque os parezca un poco tal disfrutarla de verdad y gastaron los dineros porque es que vale la pena luigi's mansion es top correcto aureal este probaste o no 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 llega a jugar no ha jugado ni raro no luigi's mansion es como un perro rabioso aquí está esperando que le vaya a tocar en la mano para super chupi el de cube me pareció original pero no me terminó de molar y al de 3ds ni lo probamos no sé no sé si me estará también me parece que está muy bien el de cube el problema es que era muy corto pero juegue yo recuerdo su día bueno con cierta polémica en hobby con el tema de la nota en tal que me partía la polla y ya lo contará en algún momento pero técnicamente y lo que planteaba y pareció bastante arriesgado además teniendo en cuenta cómo salió game que otra cosa no pero salió con unos cuantos juegas reales de tres para de cojones que no necesita un mario o mario también pareció me pareció bastante bien pero bueno en fin siguiente ya empezamos a partir de aquí a partir de aquí un poco rellenado a ver como por ejemplo que a viste me llama mucho la atención batman en la country log y que sale a finales y yo dije qué trilogy porque en realidad son cuatro y es que se pasan por el forro de los cojones el origen cosa que me revienta porque de hecho a mí me gusta más que el night sinceramente y es que es que justo pensé lo mismo digo bueno meterán el origins que lo podrá gestionar un poquito mejor la consola pues no ese juego no existe sabes ese está borrado de todos aparte que me acordé me acordé de ti me dije al real debe estar cagándose en la puta si lo estuviera viendo que te lo está viendo pero bueno cuando lo mime me jodió bastante es que siempre tiene que estar lo omiten en todas las recopilaciones y en todo y tengo curiosidad por ver cómo vamos a ver esto la consola el night como decían por ahí a unos sólidos 15 frames por segundo aproximadamente hemos calculado cuando cojas el batmóvil enchúfala seguramente seguramente se mueva mejor que el gotham nights sé que es la puta mierda más grande en la que me he gastado dinero en mi vida yo creo que batman va a dejar ahí estela pero porque no puede va a ir dejando a 4 frame madre mía vamos una vez dicho esto a mí esta saga lo he dicho mil veces sobre todo lo original me parece top 10 lo digo así de claro el asilum top 10 juego de la historia en general me pareció la polla pero vamos de hecho es una pena ver lo que ha quedado de rock steady sinceramente madre mía un poco sí un poco sí tengo ganas de jugar a suicide squads sí tú es una ganas como yo más ganas que tú tengo sin duda cualquiera tiene más ganas tiene más ganas en fin siguiente hot wheels 2 unleash el turbo charge que ya se había visto que bien la gente dice que está pero a mí parece que nos ha saltado ahí buenas mierdas no está jodido no está bien como estaba blanqueando el directo recorté de verdad nos hemos saltado como cuatro juegos de putísima mierda mierda y son para quitar el direct y no volver a ver uno nunca más si queréis devobinamos y lo comentamos pero vamos que no voy a meter esa curia que hay cosas aquí que madre mía madre mía con esta puta mierda salen se me encanta dijo este al nombre mola de esto es una puta mierda gloom haven que para el que le mole el juego de de mesa pues será bastante guay la gente que juega juegos de mesa gloom haven es uno de los de los que nos están viendo pero digo yo entre uno y dos personas mínimo están dando y hay gente que juega a juegos de mesa no lo va pregonando por ahí no pasa esas que juegan a juegos de gente efectivamente es una maravilla mira y ya sergio bailoteo esto que el silent hope este que es lo más genérico que ha salido de japón en los últimos 25 años de móvil huele a juego de móvil malo a ver qué más que más el fae farm este o sea otro 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 puto juego de granjas me cago en la hostia tío granjas y hadas y vamos a hablar a lo mejor nos quedamos ahí con el oye pues al final no estaba tan mal una polla había mucha mierda había muchísimo eso lo hemos dejado claro de principio y es para este tiempo y al cuarto de baño a costar niños son muy culturales culturales muy bien bien normal lo que se espera de una segunda parte más bastante bien teniendo en cuenta claro teniendo en cuenta que se había mostrado buf es ahora era la polla aureal algo que opinar de esto no 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 juega ninguno de estos pero trabaja y galleta y galleta como está con sus gilipolleces pues ahora sí mario rabbit pero vamos a hablar de manic mechanics tío no lo digo en serio a mí me mola se me gusta mucho el moving out y me gusta el el cooking el cookie es el over cook se llama esto es una copia esto es una copia descarada pero esto va a ser muy divertido esto va a ser una cosa muy loca así es amigos nadie los juegos de móviles así adaptados a jugar con colegas es de puta madre este juego esto es una cosa anda ya ha defendido mierdas mucho peores tío correcto hombre por supuesto que el dlc que aquí hace bien que lo metan es decir en mitad del dlc la pena porque es diferente tal pues bien compras pero arrancando el direct no correcto y ojo que a mí este juego muy bien de hecho lo más probable es que es que me lo le juegue directamente además sale un boboma y como se puede ver en plan robot muy bien que además este anuncio molaba porque está ya disponible porque está disponible yo joder no he terminado el primero me quedaba ahí como a las puertas y claro empezó el segundo y al final pues lo voy a dejar ahí morir básicamente como el 90% de los juegos eso te va a decir bueno no me jode una vez otro otro que podría meter en el top de me gustaría jugarlo pero no lo jugado pero bueno a real esto no sale ni de lo que va no no coño con la brasa que habéis dado sobre todo para que hemos hablado ya de juegos de estrategia por turno más que en ningún más que este juego 121 que en puntos y este juego a ti te gustaría ahora muy bueno muy te gustaría pero he leído que les ha salido un poquito peor que el primero o no sé si en cuanto a ventas la mente técnicamente es más exigente y parece peor pero realmente es bastante mejor lo que que claro no puede la cosa no puede con todo bueno y ahí discrepo es el motográfico del snow drop este que no está muy bien pero lo mueve con dificultad división el switch había que verlo casi mejor no porque es verdad que ha tenido como menos repercusión no lo dice está mal y lo digo sí 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 vamos fue el juegazo eh me lo sigo defendiendo a muerte a ver otro anuncio más o menos importante dragon quest monsters the dark prince que sale el 1 de diciembre que a mí me mola pero ha habido bastante gente que le ha dejado un poco frío porque esperaban otra cosa y yo lo entiendo galleta a ti está te voy sabes que dragon quest no jugó ni uno dragon quest bueno al bueno al builder al builder sí que jugué y me gustó que es el bueno claro claro lo que menos tiene que ver con dragon quest de todo lo que ha salido efectivamente pero bueno me mola lo que rescato del juego son los originales diseños de toriyama que se reinventa apenas hace todos los personajes con la misma cara y distinto pelo pero tiene tiene un diseño a tu moda de esos que había en los 80 le gira y un poco pone la cabeza de otro monstruo las alas de otro y hace así con el carboncillo a mí me parece que es un tío es el único editor de personajes humanos de carne y hueso que existe en todo el mundo un personaje que es un pepinillo tío gigante con una lanza a ver como como cactilio podría ser perfectamente me flipa tío ya está hecho el otro y el otro es un pimiento verde y un pimiento rojo tío qué maravilla tenía más hambre el toriyama y sale en la escena de personajes durmiendo en un árbol porque no nada más importante que enseñar bueno eso es para el target como el galletas va de puta madre es verdad correcto aureal pues yo es que no me había fijado que era de la saga monsters y me hice ilusiones de que fuese una acción rpg pero no es de verdad no sí sí ya todo este rollito de los monstruos y los turnos y de combinarlos y tal no pasó ya estoy con aureal a mí me da mucha pereza el tema de los monstruos y tal me gusta el dragón pues si al final es un poco un pokémonazo un poco así no tal pero si le meten eso que a mí se me da bastante bastante pereza pero bueno y llegamos a otro punto álgido sobre todo al azarín en el 4 el humanity de nintendo dio en la interfaz a mí me da pena que en el primer pismín cuando salió los gráficos parecían fotos realistas del entorno y era como ostras y ahora tío esa tierra hay la tierra pixelada parece que la dibujo a mis sobrinos en los recreos el perro el perro lo que son muchas veces pero pero pasa pero es que lo que hay salping me o sea en gamecube pues había un montón de juegos que eran la polla pero luego vamos a ir es la evolución en general desde el punto de vista técnico aureal abre las orejas para que llegas que si despieres no se me la intento y donde para esta parte hay 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 de hecho hay veces que ves remakes y dice pues yo no veo mucho remake aquí es como que más o menos lo mismo a mí me da pena porque a mí la mecánica y jugabilidad me mola que sé que a mucha gente no a mí a mí me me gusta muy sencilla muy simple y tal pero me gusta pero jová yo recuerdo eso cuando salió por primera vez esta saga los entornos te flipaban por lo menos visualmente y ahora pues como ostras de un poco de gaspacho y un poco de la consola claro ya estamos si no está hecho si yo a mí el te me encantó es el que más me gusta hasta el momento y éste tiene muy buena pinta la verdad sobre todo el perro flotador me encanta es una cosa muy loca esto lo pinta increíble esto va a ser el fuego habéis visto el fuego tío se va a pasar pirata con esto quiero ver el fuego otra vez tío expresión que me encanta ahí está es acojonante tío es una polla esto es esto es una mierda tío es un poco vivir de la renta nintendo es un poco este juego mola mola jugarlo pasa que técnicamente lo que es hace una cosa que salió el 3 yo creo dice joder un poco está explotado digo que no en fin y por cierto el mientras tanto el pigment 1 y 2 que yo no sé cuántas veces la puede sacar ya se quedó con con captador ya una cosa y siguiente ojo este este muy bien metal quieres sol y la master collection volumen 1 24 de octubre pasa que tengo mucha curiosidad por volver a jugar porque yo creo que la vamos a pasar putas para jugar sobre todo al 1 y al 2 y lo digo así de claro del 1 me inquieta mucho porque si se va a mover así menuda puta mierda de emulación no es que se mueve como el original pero el de pc pues lo puedes ajustar le puedes poner para aplicar el actual y así y coño se puede ver bien pero que esto en emuladores esto se ve bien a mí lo que más no me preocupa tanto el tema técnico como el tema de jugabilidad sí pero bueno eso ya no lo pueden tocar lo sé lo sé pues yo te digo yo le di hace poco al de play 1 y el control está guay quitando los momentos de en primera persona o algún enfrentamiento contra algún bosque si se hace cuesta arriba porque es un poco tosco pero en general las zonas de sigilo típicas y tal eso funciona guay es un juego que salió además con control digital en su momento que luego le metieron en dualshock después pero de primera salió con el control para digital de toda la vida el control este y el tema de las de según qué situaciones poder no sé yo cómo habrán envejecido regular regular pero esto además me traen más los primeros es decir los que eran en 2d pues eso me sé jugar si me atrae más esperamos que le van a meter bastantes cosas y tiene una pinta de la hostia poco que lo cuiden que con él últimamente sí que lo está haciendo en las recopilaciones bastante interesante esto ojo y que ya hay rumores de la siguiente que iba a tener el 4 si el 4 el 1 en 0 si tío y lo de lo del 4 mola que te cagas porque hasta a día de hoy sólo se puede jugar en play 3 si es verdad no lo ha sacado ninguno recopilatorio claro correcto mola 4 además tiene el 4 tiene la cinemática más larga de la historia de lo que dura hora y media que hacia el final sí a ver yo al final entré yo me gustó un poco no es la nube no es la nube comprimido como como una mierda como el culo supongo que entra cuarta y mitad pues cuarta y mitad el resto de cargar a tomar por culo ya está recopilación total y ya está esto es así a ver vampire survivors venga vamos con cooperativo cooperativo local que eso ya es inenable ahí es donde está la me da pena que no lo tenga online pero bueno tampoco le pido mucho al creador de bastante bastante está haciendo ya no le pidan más está poniendo la consola al límite de sus capacidades no le puedes pedir más yo si sale en físico me lo compro solo por los loles aunque ya tengo este juego varias veces 20 veces por lo menos y lo tengo un móvil lo tengo en equipo lo tengo en pc y lo del cooperativo es súper guay gente sale a mediados de agosto eso en pc no lo tiene el cooperativo local lo va a tener también en cuanto salga el 17 de agosto también lo van a meter en pc la novedad y me mola y además de verdad que me llama la atención porque si el juego ya se rompe que te cagas y lo llevas a unos límites loquísimos con un solo jugador quiero ver en el modo ilimitado o infinito jugar con dos o tres amigos lo mismo el ordenador sí que se quema en este caso la switch no no ríais lo mismo el que quema la swing no es el celda sino este así que yo lo celebro yo ya es que yo aquí ya estaba desatado bueno real porque apoyan esto aquí apoya tanto amiguito sí 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 porque esto es un vicio increíble lo único que no sabemos es el precio ni nada no han dicho nada a lo mejor 4 euros y para que lo diga yo que lo busque yo a real vas jodido te lo digo yo imaginas que lo pone a 20 pavos sería la hostia que es nintendo es puede hacer lo que le salga del culo y está clarísimo el móvil regala el juego el móvil es gratis por eso digo que sería alucinante pero bueno y 2024 y bueno claro y 2030 a ver siguiente para mí este sí que a cibeles que no le importa yo creo que le importó absolutamente a nadie star ocean de second story art remake del original tiene una pinta esto de la hostia lo digo en serio pero de la polla no sé a quién apoyarme yo lo siento tío pero no real tiene una cara de va casco y otra vez el escalado es el retro pixel hd el rollo chibi vamos a llamar sergio pixel hd el estilo que usan también el triángulo estrategia este y él a mí es un estilo que me gusta mucho si mola pero de 2d hd a mí me encanta eso a mí me encanta donde hd los 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 escenarios todo 3d correcto 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 el suelo del pibbing el suelo del pibbing a mí esto me encanta además es que no le conocen y ni cristo dios con una por ciento una de las que van a banda sonora de la hostia esta saga y no les conoce no la conoce ni dios está en españa creo que lo conocemos cuatro es impresionante es que hay mucho rpg japonés que yo creo que viene por el original de super que salió súper tarde en el ciclo final de la super se enteraron 4 claro pero 44 y es una pena porque tú le ves es joder yo lo para que no lo controle que se lo ponga super nintendo que lo escucha y tal porque es una cosa es que salió un poco salió este y él como se llamaba y sé cuál es el que está de eso no entendió este salió más tarde y salió otro que no me acuerdo como coño se llama nunca me acuerdo pero que eran proezas técnicas tío que no el proyecto este famoso no a poco otro joder el sofá que tenía que tenía 40 y 48 o algo así por la banda sonora bestialidad también era una burrada esperamos a ver este juego me encanta pero es que no lo conoce ni el trato y de hecho ha pasado lo está leyendo por ahí y tal es que no ni le menciona antes meten el faris el faris ofe de en cero puede ser correcto correcto el que me faltaba muy bien los tartia y con ese nombre para poco respeto por la audiencia lo que pasó con war you were movie que lo tengo que decir el esperpéntico bailecito que está haciendo el colega de nintendo dije pero por favor no hagas eso moviendo ahí en el culo de espaldas de que madre mía qué vergüenza ajena tío no lo sé no lo suficiente a mí me encanta los war you were pero a mí el tema de los al oro el agua mejor que el de spiderman me encanta pero el tema de los del jiji jaja con los de movimiento me provoca arcadas ya tirado por ahí y con eso van a seguir está claro pero madre mía el partido sacar a partido de la increíble vibración hd de los más supuesto que tanto que tanto a tantas alegrías nos han dado como la de dual sense por ahí estamos ahí he visto he visto críticas a esto que por qué no que por qué no podía ser un wario normal en vez de bueno ya pero warioware es una cosa y es otra otra cosa que sea de hacer el gilipollas más eso es que eso está pero por los minijuegos yo quiero yo que a ver yo quiero un wario de minijuegos me flipa yo quiero los dos está claro el wario de plataforma de toda la vida a mí el 1 2 switch y este tipo de cosas no nada regular hazlo o sea hace 1 2 switch que me parece muy bien pero no lo metas con wario que no pero bueno y terminamos con super mario bros wonder que llegan además en octubre y a mí este fijaos que a mí los mario los news para mario bros me es decir pero este por lo menos he visto cosas diferentes de una vez que ya va haciendo ahora y yo creo que muy bien y el peste por cierto el diseño de personaje de mario me encanta y me gusta muchísimo me mola bastante lazarin esto va a ser la hostia y y con los news super mario bros nunca he tenido ahí feeling pero este sí este este va a ser muy guay la verdad los news siempre me han parecido ahí como me hacemos hay un poco más bonito pero miran yo creo que lo he dicho muchas veces yo a mí los news super mario bros que las tortugas se parasen con la canción a mí me vas a saltar sobre ellas y hacen papa y se paran y caes por delante o por detrás en vez de matarlas y te matan a ti porque están bailando las hijas de puta eso es una puta mierda eso es una puta mierda a mí eso me sacaba de quicio a mí el new pues me pareció pues eso una cosa como vale más color hinch y más bonita lo mismo de siempre pero como que podían haber hecho algo como esto y se quedaron en bueno me parece que a ver es que han hecho un millón de cosas nuevas que se encargue la bandera me parece la polla o sea que es un poco darle la vuelta a mil a mil cosas que ya teníamos asumidas de super mario bros que yo estaba un poco hasta el nabo de venga otro con el mundo de hielo el mundo del desierto el mundo de no sé qué bien pero no y esto tiene muy buena pinta que tiene cosas muy guay para que no me parece de puta madre que rompa además con las convenciones un poco clásicas y encima en plan un poco de cachondeo lo que decía antes romper la bandera en la que terminas el nivel porque vas corriendo ahí con siete cabestros ahí lo rompen todo o sea cosas así me parece me parece muy guay que se lo tome un poco cachondeo me parece cojoludo a ver me parece muy muy loco esto a ver aureal si vas a decir algo interesante no 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 lo que decía que esto es lo que más me ha gustado de todo el evento lo veo muy currado muy original no es como los anteriores y de muy buena pinta galleta yo quiero el número del camello diseñador del tuyo cabrón bueno podemos hacer hay unas conversaciones increíbles a mí esto ya porque porque lo que os digo soy un flipado de mario y de repente ya cuando remataron con esto era como tío que más se puede pedir las cojones y si han sacado el mario rpg y cuando ya creía que eso era todo sacan esto esto me flipa me encanta el demás el diseño rechonchito dicho antes todas las ideas súper nuevas que aparecen y aparte de eso que se ve precioso se ve entra por los ojos no hay bebés llorando en principio espero que no que no lo vaya porque pues lo voy a voy a coger el cartucho y voy a ver si en mario esto es un poco raro no sé si a mí me parece bien me parece bien que todas las convenciones hay de mario que los mande a tomar por culo me parece que me encanta me encanta es una pasada así que nada y para cuando este también octubre yo desde aquí voy a hacer un llamamiento voy a hacer un llamamiento a pues a lo típico pues a las cajas de ahorros a los bancos a los típicos de telem y tal que preparen un paquete de préstamo para octubre para comprar todos los juegos que van a salir porque porque van a triunfar porque madre mía es una locura vamos a morir en octubre vamos a morir correcto por llevar la contraria me voy a poner a acabar me leer eso sí que estaría guay me he dado cuenta de tengo un toque importante más de lo que yo quería porque estoy viendo ahí el vídeo este de mario y eso de que no cojan todas las ya es como demorado me saca de te lo juro me está sacando de quicio y jugar y jugar cuatro jugadores era tan asqueroso y tan molesto como en los new super mario bros que te están molestando todo el rato y jodiendo la vida doble me parece bien a mí cuatro pero cuatro jugadores que te vas empujando que te vas tirando a la nada o sea que es yo ni un super mario no lo he jugado en cooperativo pero el 13 world el 13 world lo jugué en cooperativo y es de los cooperativos que más he disfrutado en mi vida o sea estaba guapísimo sí que es verdad que no tiene tanto problema como tú dices lázaro de molestarse el uno al otro y demás pero yo creo que lo que dice sergio mientras seáis dos y tal no hay problema cuatro ya es un poco por los lo leyes si no no es un es una locura esperamos a yo ahí estoy a muerte con este juego me sorprendió bastante y muy gratamente porque yo quería lógicamente cuando todo el mundo que estaban los rumores de super mario dc 2 que yo que no se nos creía nadie celda y mario en el mismo año como en lanzamiento de switch claro de hecho yo creo que el mario dc 2 se lo están creo pero esa apuesta personal se están guardando para la nueva switch si esa misma apuesta finales del año que viene pero eso es lo que yo opino que ve de todo saber en fin pues lo que digo o sea tú ves este evento lo que hemos comentado dice joder pues ha ido bien pero la sensación que tenías viéndolo era de quitar estas mierdas y que dure 30 minutos y te podrías haber cargado cosas o sea las cosas que me hicieron a mí levantarme del sofá y irme a hacer cualquier otra cosa porque es que no te cargas eso tío y haces 4 también se lo están guardando en el culo además iba a terminar con este disclaimer que yo lo de retroestudios empieza a ser un canteo pero un canteo de tres pares de cojones que es que lo último que ha sacado esta gente es el doble con contra de tener que es que manda el tropical frizz que manda que ahí dice no el de switch para el switch era un poco sabes que eso no no cuenta esas que llevan años y años y años sin hacer nada así que está cometido en cuatro pero esto ya es un poco esto no va a salir nunca ya y es una pena porque empieza a temer que se convierta en nuevo rock steady espero que no pero uff ojo cuidado ojo pero bueno en fin que hasta aquí el nintendo de no vamos con series x y game pass subida de precio 50 euritos estaba pecho vamos a pecho palo me va a decir phil spencer ahí diciendo no no nosotros no nosotros no nosotros no no ahora pero más tarde si vamos a subir el precio 50 euritos a las series x series s que por cierto series s no pero han hecho una cosa muy inteligente al menos de mi punto de vista que han sacado la consola esta de un tera con mayor capacidad me parece muy inteligente que lo han hecho así pero es una subidita encubierta al menos en claro porque el modelo que se estándarice eso es bien hecha que nos deja de ser una serie ss pero luego game pass up un euro el modelo el normal la suscripción normal y dos por lo que se en el ultimate ultimate al mes y luego 50 pago la consola que me gustaría ver a los que decían que tal y cual lógicamente dando hostias a sony con toda la razón del mundo porque me han dado cojones tal como están las cosas pues ahora habrá que dar las mismas hostias es que es como aquí vamos llevamos toda la generación que si los juegos de 70 euros toma el red fall lo mismo que los de play que si la consola no sé qué toma 50 pagos más si para qué decir nada que decir nada si al final a ver a mí no me parece mal porque bueno pues si las cosas están así para todos está así para todos pero yo que sé también es verdad que no es muy inteligente hacerlo cuando estás vendiendo muy pocas consolas frente a la competencia yo creo que de perdidos al río pero de verdad que se la quiera comprar si la cosa es que es un poquito entre líneas y se nota aparte que de la subida la han tenido ya muy planeada han dicho mira mira toda la atracción todo el ip que ha generado starfield vamos a subir nos acaba yo te estoy ya la colamos claro y claro y también está indicando que cuentan con la compra de activision blizzard y eso hay que amortizarlo como sea hay que meter subidas hay que meter sobre costes como sea que eso es muchísimo dinero que vale que microsoft es una empresa gigantesca pero también tiene pérdida gigantesca si no se puede permitir esta apuesta tan grande sin sacarle rédito de alguna manera así que y lo que decíais de los que antes criticaban a sony pues ahora están dando la vuelta no es que esto claro esto es inevitable ahora sí es la inflación ahora son todos especialistas en macroeconomía a mí me parece una mierda en ambos casos lógico porque son empresas que en realidad no lo necesitan más que lo único que lo hacen para cubrir unas previsiones de beneficios y unos ingresos necesitas pero a estas alturas que ya tendríamos que estar hablando de rebajita de el primero de una y del modelo y del modelo pro es que justo son esos dos argumentos que iba a decir que ya tendría que estar no sé de los modelos pro por lo menos anunciando previendo aunque fuese para dentro de un año o dos años o cuando sea y segundo que a estas alturas generación ya tendrían que tener un precio más ajustado las consolas de toda la vida de dios que yo recuerde la tecnología tiende a la baja no es la primera generación que pasa esto es un poco extraño pero bueno también es verdad que cuando llegó play 5 por ejemplo al menos en el caso del play 5 la play 4 pro y la slim se revalorizaron como no había consolas dijeron pero porque no hay hito y al final bueno y sigue sin haber poco más que por 4 no hay 4 4 la de gente no te puedes imaginar la demanda de playstation 4 vamos es más te da un pastizal sato y lo llevas ahí a donde sea y te da un pastizal hay mucha demanda de play 4 nuevas muchísimas tal cual pasa que la gente sigue sin saber que no puede comprar una play 4 supongo que habrá alguna tienda por ahí perdida en la que te la venda pero en general no hay play 4 nuevas ni la va a ver ya sony dijo que nada y bastante tengo que no tengo para para hacer play 5 efectivamente efectivamente si no de que vamos a mí me parece que nos queda una en la tienda a 339 con el model warfare 39 bueno cuidado que cuesta lo mismo que una switch cuidado con dos cojones efectivamente cuidado que hay hemos dado con los cojones pues sí sí en fin y siguiendo con siguiendo con microsoft no iba a pegar primero con que esto va más rapidito indiana que será exclusivo en consolas o noticias y claro yo le he leído pues claro claro que tiene que ser exclusivo en consolas algo ya que estamos enséñame algo más allá de la mesa camilla el salón en punto látigo y el sombrero el armario de para ver si enseñaran algo de indiana y de perfect dark se convertirían para mí los dos juegos más deseados pero vamos con mucha diferencia de todo pero que no le cierra en la chaqueta no le cierra y propenser una foto suya de hace como 10 años y parece se la ha comido pero con patatas pero pues no lo entiendo sergio porque con lo muchísimo que trabaja que está encima de los estudios tenéis que cumplir los plazos venga más rápido esto está muy mal está que volver a hacerlo ahora es lo difícil que es mantener las mentiras y mentiras que ha ido contando en un cerebro privilegiado si se vive en un mundo paralelo pero me han dicho que están dos clases particulares con peter molinex y lo que pasa es que no sé si creérmelo por ahí anda joder un mate un mate total que lo que los dos que escribí de más votos que escribí de que le digan años eso exclusivo en el equivo que te parece lázaro a mí me parece la hostia muy bien muy bien todo valiente cojones y dejar de ningunear a la puta consola macho estás ahí la más potente del mundo bueno juega lo empecé en la serie 6 en la one x igual cojones hace un puto juego exclusivo para tu consola hostia empieza a hacer las cosas como hay que hacerlas en consola hostia déjate de mierdas que no esté en game pass y que salga exclusivamente en consola eso ya te está viniendo arriba a tope con eso no se toca para esta gente pero no se toca pero en serio sin exagerar me parece de puta madre que por fin alguien se tome un poco en serio el negocio de la consola tío y que haga algo exclusivo es que es como hay millones de personas de los juegos en pc me lo bajo gratis no sé que tengo game pass a un euro o sea tío dar un poco de valor a tu puta consola hostia a mí me parece perfecto vamos correcto y dicen en el chat que game pass es lo mejor que le ha pasado a los videojuegos de hace más de 10 años para los usuarios y sin preguntar a las compañías que están palmando pasta para compañía menos pero para los usuarios para los usuarios y también yo lo defender a muerte lo pasa es que eso es difícil de sostener sí pero bueno si eres microsoft puedes el resto no podrían ir de coña lógicamente pero bueno con la subida al game pass sigue siendo más barato que la suscripción de sony que lo mire lo miré espérate como yo lo de king carl no también en el último momento hay dos euros de diferencia tampoco pensé y cuando siga subiendo y ya sea más caro los exclusivos da igual ya me agarraré a otra cosita correcto el que tenga el vampire es en la suficiencia a ver cookie que te parece indiana exclusivo indiana pues me parece mal porque yo quiero que salga todo en pc porque eso casi solo juego pero vale vale espero que sea otra troleada de the film y que se o sea o dentro de una semana diga que no que era broma o que la exclusiva dure un tiempo como los muchos de sony no que dure un año o dos años y después ya lo lleva a pc pero lo digo por gusto personal es porque me tocan las pelotas tener que encender la serie x bueno quitarle el polvo el otro mira el otro día el otro día quise encender la no sé qué historia para actualizar no sé qué que me dijeron bueno soplé os lo juro eh o sea le soplé y me lanzó me escupió a la cara de una nube de polvo es que tiene unos agujeracos así por ahí y está en vertical pero qué insinuas con eso que no tiene motivos suficientes para jugar a series x no me lo creo pero os lo digo en serio o sea tened cuidado y os lo digo a todo el mundo cuando se os ocurra limpiarla porque os lo juro que lo pasé fatal yo encima que tengo alergia tal estuve ahí que casi me muero que digo tío que casi me mata alergia en la parte de arriba o sea es que toda la mierda cae para adentro y el ventilador que está muy calladito para variar no yo esté lo que dice lázaro me parece de puta madre que tengan pepinos y títulos importantes para darle el rumbo lo que pasa es que esto viene luego con con el aleta pequeña el recadito va a ser un bombazo en 2037 cuando lo saquen a que va a coincidir cuando ya esté harry son ford muerto y en memoria exactamente es lo primero que va a aparecer en el juego y memoria sí sí joder correcto lo que han dicho perdona también del próximo elder scrolls que ya el tío que eso es lo bueno de la vista esta que está teniendo con la ftc que está soltando bastante y perlitas el amigos y ya ha dicho que hasta de tres cinco o seis años nada entonces para qué coño sacas el teaser aquel golfo de todas maneras de todas maneras cuidado ahí hay una historia es verdad que no se sabía cuánto iba a tardar si tres y cuatro y cinco pero lo que dijeron desde el primer día es que skyrim bueno skyrim perdón y él desde scroll 6 no iba a salir de preproducción hasta que no se lanzará estar fin eso lo dijeron desde el primer día o sea que otra cosa es que después de estar film tengas que sumar cinco años para hacerlo y que hayan hecho el el tráiler cuando eran blanco y negro eso es otra historia pero eso sí que lo dijeron que lo estuve en la puta hay algo hay algo que no hemos comentado de las declaraciones estas ahora con la ftc y no sé qué y lo de tuvimos que comprar de tesla porque teníamos que estar film fuera exclusiva que va a poner ahora le va a actualizar con el tema de estar film que es que estar film está dando mucho de vaya vaya cojo ojo cuidado sí sí iba y va ahora ya estaban fritos ya estaban fritos de que los otros más de cojonazos sí pero a lo mejor puedes negociar con ellos y pagar más para ti no comprar la puta empresa entera después no vaya a tomar por culo quedáis sin juegos pues no vayas de queremos que juegue la mayoría de la gente que jueguen todos y los cojones cuando cuando yo leí eso dijo pero esta gilipollez de verdad la gente no hay nadie no hay nadie al volante que le diga pero no puedes decir esa gilipollez chico porque hay una cosa se va a negociar negociar exclusivas temporales alma de cristo o sea que no no puede ser tío pues ahí yo lo leí dije pero tío voy a matar moscas no a cañonazos sino le voy a tirar una bomba nuclear una bomba porque me está tocando la pelota una mosca no lo entiendo no tiene sentido a real esto te mola a mí me mola porque yo en esto ya sabéis que voy contra sony sin que sea microsoft tampoco lo estén el mesías hallando la tierra ni nada de eso pero no sé qué es entiendo esa relación después de que los otros estén poniendo tantas ruedas tantos palos en las ruedas de putear de quitar exclusivas de este juego no se lo saquéis a equis box esto sólo para nosotros pues es una acción reacción que esté proporcionada pero sí pero se han acumulado tantísimos años de menosprecios y de puteo pues venga así que y también me parece muy relevante lo de la no declaración de jim de jim ryan que iba a salir en la vista está el ftc pero al final dijo no no yo en mi casita envío un vídeo y eso ha sido porque se ha filtrado un email en el que el tío estaba de compadreo con phil y dijo bueno a lo de calvo duty no pasa nada porque lo compré si lo vamos a seguir sacando venga venga no pasa nada tan amigos y tal y claro eso desmonta la versión suya que decía es que nos lo queréis quitar y no vais a fastidiar y le tiré por tirada todo el argumentario y eso se lo podrían echar en cada los abogados le podrían poner el email aquí de oye y ahora qué pasa con todo lo que dice y ahí se ha hecho el tío no voy en mi casita un puto jaleo eso tío aquí para todos lo tuyo y lo demás allá pegamos y una bodega muy grande creo mira lo que dice si esta es otra también es que es que madre mía lo de ocultar detalles de playstation 6 activision es que tiene un es que parece un niño pero es que eso no puede decir sinceramente siendo c de una compañía no puede decir a ver lo puedes decir pero no puede ser noticia eso es una gilipollez pero tampoco pero qué haces diciendo esas tonterías lazaro la cuenta de que no habla jim habla el vino a través de darle el cune del mercador vaya hostia tiene los dos cada uno con lo suyo pero madre mía correcto pero bueno y luego ya pues eso más más tranquilamente que esto me ha hecho un poco para atrás que lo iba diciendo el solo el 10% de los planetas de starfield van a tener vida el resto va a ser un paseo un solar no hay directamente paseos no pero dicen no recursos pues pero uy una cosa apasionante de hecho bueno lo de no más sky cuando ibas a por recursos a cibeles era una cosa muy diferente una corrente de diversión apasionante es una piedra y ahora una aceituna y ahora una puta ahí hay mucho o sea quieren abarcar mucho y va a haber alguna cosa por la que va a aflojear es que no puede ser que sea todo lo que están planteando es la hostia salgan place la hostia la nave es la hostia el diseño de las naves en la hostia todo en la hostia pues es que no puede ser o sea no en algún lado tiene que explotar va a ser realista eso sí va a ser realista claro como los planetas no tienen vaya tela a mí fíjate que eso tampoco o sea mientras el diseño del que eso habrá que verlo porque también pasó con no más sky mientras el diseño de los bichos sea tan chulo como el que se ha visto en los trailers pero ahora como si como sea una garrapata espaciada mezclado con un alacrán y tal como a veces pasa en este tipo de juegos una cosa que a mí me y esto sé que no es de recibo porque los que tienen que hacer el juego bien son los desarrolladores obviamente pero yo una de las cosas que más ganas le tengo a starfield es de los mods porque los juegos siempre tienen una cantidad de mod brutales y de verdad que molan mucho las cosas que hace la gente con fallao y con y con el de scroll mola muchísimo y se me ocurren en unos mod de star 3 star wars de cosas así que pueden molar muchísimo y las cosas que hace la gente sobre juegos que ha hecho una compañía durante cinco o seis años me tocan la polla una una puta mierda en serio me sorprende pero si mola un montón no es que no mola que no mola que eso es una puta mierda cojones aprenden los chavales hay grandes juegos que han salido de un mod como el league of legend por ejemplo era un modelo del starcraft es un gran ejemplo y el bueno los sitio algo así un juego de puzzles que es la polla era un mod de hecho de del skyrim pero al final moló tanto que lo hicieron juego independiente yo que sé a mí sí me mola la verdad no para no para justificar los errores de las compañías una pregunta portal portal no llegó a ser modo esto es un juego original no hablo desde la ignorancia no lo sé hombre counter-strike sí que era un bot de half-life que rediseñes un poco todas las mecánicas de juego y tal y otra cosa es que cojas street fighter 6 y pongas a cami en pelotas en el terraria hay un mod que se llama calamity que meten 30 voces más y nuevos biomas hay mod de mierda obviamente como los que estás comentando pero hay muy currados de gente que se lo curra mucho a mí no me gusta eso correcto a mí a mí tampoco yo con lo que me venda los programadores de verdad dice poli cohen que no que nunca fuimos que lo hizo valve del principio así efectivamente el que me refería a ese sabía que había alguno pero bueno de pecero controló mucho que con el motor sus este no con lo que cogen la ola que bajo la sección que todo el mundo espera bueno venga sí sí los sita place muy bien ahora 51 minutos bueno hombre había que comentarlo las campanas al vuelo ahí sí sí yo yo bueno cálculo un poco mal pero bueno más o menos bien en fin vamos con el mejor de todos ojo cuidado sin ninguna duda 4 feis amura y tendan que yo aquí voy a muerte y dentro de mi ignorancia yo creo que está basado en en algún cómic así que desconocía anime tal está pero no no sí o no que sí 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 no está mirando y no muy bien esto no joder pinta muy guay o sea la serie mola lo que estamos viendo la serie entiendo la cinemática cuando sale un vídeo del drácula ese de mierda no dice nada cabrón correcto cojones ahora le está bien o sea hack and slash por lo que se ve o sea un rpg de acción con un ojo no me convence tío no me a nivel técnico lo ha visto un poco pobretón la verdad que es de omega force tampoco puedes esperar a nivel técnico ninguna proeza esta gente lo que es a mí esto me a mí esto me mola lógicamente anime japón y combates pues fue muy bien pero bueno de la zarín a mí después de ver el wild hearts que me flipó a mí esta gente a ti ya productor creo que son los dos de españa que había jugado a mí me gustó mucho tío esa mierda y mira que he jugado poco pero lo tengo ahí con muchas ganas de pillarlo lo volveré a seguir de verdad a mí esto me ha molado lo que pasa que bueno es lo de siempre ya sabes que a mí en los animes ahí que se encanta me parece igual me aburren pero soberanamente pero bueno en los combates si no hay por ellos tienen muy buena pinta ya veremos cómo no hay ni 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 hat de energía ni nada puede ser como el de capcom este el rama de las color inches si el pastor de god es pero ese sí el no sé que si ese que a lo mejor luego no tiene nada que ver con lo que vemos no sé no sé lo que será pero bueno a mí me parece me parece bastante guay sí 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 a mí el diseño de personaje me mola bastante el personaje entonces a ver en la cuqui tu opinión a mí no me decía nada en general decía nada hasta que ha salido la rubia y la verdad es que y también yo más rancio macho pues una cosa pero porque ha salido sandalias si no ni eso eso es por los dos por los de arriba por lo de abajo pero pero no está bien demasiado color inch y quizá los combates un poco confuso como un anime vamos pero bien omega force omega force se llama igual que la leche que tomo yo lo que sí me sorprende y eso de acuerdo todos como sea un chiste te muteo pero no lo juro me sorprende para el nivel normalmente de los trailers que tú traes o sea en comparativa de estar a la vaselina luego a lo que va como por ejemplo este va para ti te lo dedico galleta aunque no lo ha visto voy a empezar por otro y no la minosa que le he metido porque además el nombre me mola el nombre me gusta que te parece aureal pero esto es una secuela es un poco es como un dlc o una actualización o un la lista si este me lo pasaste tú y este me gustó muchísimo tiene una ambientación cojonuda además sí sí esto me mola mucho de todo el rollo detectives sam spade y sí sí lo recrea muy bien yo todo lo que veo es una pasada está guay pero vamos yo yo lo lo saqué cuando trabajaba en badland de esto es un juego a ver de lo de lo último que salió que salió de badland es yo creo que lo mejor sin ninguna duda está bastante guay el juego correcto es un pues a ver es una acción rpg pues eso con estética lo sacan en físico con todo y esas cosas por cierto está bien si está bien quizá los personajes a mí caminos a está hecho en ahí cómo se llama en una isla en portugal que no recuerdo cómo se llama no pero bueno da igual pero y los tíos además la banda sonora han hecho los mismos programadores pues son músicos también en serio y sí 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 son músicos de jazz le han puesto mucha mucho cariño hemos puesto mucho cariño es un juego joder dentro del indie está muy guay está muy guay así que vamos está en steam desde hace bastante tiempo si podéis echarle creo que hay demo también incluso si lo podéis probar está guay está divertido gráficos para que veas que no soy yo gráficos realistas como le gustan aurea existen por el chat es un poco gráficos van para ir pollas pero bueno está guay está el juego probando probarlo y ahora ojo cuidado aquí redoble de tambor empieza lo bueno que esto es muy grande empieza el aviar van house lane a mí es decir que las animaciones tan suente me recuerdan a un juego de que se llamaba ernest evans que era sí 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 era a ver el de las animaciones esas de marioneta esa parte es que quiero poner es que qué asco de juego dice no se dice podría podría dejar de apuñalarme el bazo por favor creo que me está haciendo daño es como los muñecos aquellos que hacíamos en el colegio que eran con unas chinchetas que giraban el brazo así sí 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 es en la marioneta infinita es muy desagradable este juego es es sordido o sea es la suspensión regular es una maravilla tío y el caballo tío desde que asco me dan me dan un asco este tipo de que además hay realista claro o sea que pongan una escena de hacer un sándwich aquí pero qué cojones me estás enseñando con las películas con las películas españolas de miedo en el que está mejor hecho el sándwich en la puñalada si es verdad bueno cuidado con el creo que quería hacer un cooking mamá y esto sí que es ahí en las chinchetas y lo más triste que encima estará estar hecho aposta esta línea estética lo que estamos de cosas de cosas muy guays yo creo que todavía faltan faltan cosas guays por ver que me encanta cuando camina y mueve los brazos que parece que tiene como 20 y aquí en la parte de la parte de 3 es de los creadores desde cat lady que sí que mola creo que aquí han pegó un patinazo pero cuando es sólo 2d no está tan tan mal no 3d tampoco es pero la puñalada y el cuello del lobo el programa padre toma y la araña de toma la apuñalada otra vez toma la mojadita la mojadita le da qué maravilla sí sí veruda mojadita a coger el cuello y hace flusky 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 madre mía muy grande harvester games ahí estamos bar house ley para que lo que vamos a buscar y luego terminamos con lazarus ad 2.222 que esto es muy grande una especie de cómica el mejor el mejor peor es horrible el mejor peor juego que hemos visto en si además es que lo dije esto y se lo auténtico placer para la descripción que le llaman como cómic le quieren llamar de un término nuevo motion comics horror correcto a mano se nota que lo han hecho el drone y también motion comics horror cacafuti es es una mierda importante es muy grande esto de las peores ilustraciones que he visto en mi vida si no me dicen que está dibujado a mano fijaos en los personajes que tienen las proporciones absolutamente ridículas pero 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 el segundo que había dibujado o sea en serio una polla en un ascensor en tu puto juego tronco de verdad es que dejes es que poca vergüenza es lo mejor dibujado de todo el juego es verdad es el señor cuestión y sale hay una especie de hermano gemelo mal de joker sí sí sale que sale rápido para que no para que no se les eche encima ese hijo de puta es el joker de jared leto madre mía el chorker a ver si sale tío a ver si lo pillo y casi casi rápidamente el juego no en el trailer a mí lo que me fijas el efecto efecto de luz del rico bueno da igual vendo vosotros en vuestras casas la mierda lazarus y 2222 y ojo free demo en octubre mira se con todos los juegos que salen en octubre yo solo quiero solo quiero ver esta puta mierda es que madre mía de muy grande y a mano está hecho a mano ya sí sí pero por él te lo dice que si no yo no me enteraba yo creí que era motion capture 3d no sé qué era bueno la peor mierda que hemos visto mucho tiempo muy grande esto en fin pues hasta aquí la hasta aquí la actualidad no vamos con luego con el con el top 5 juegos que no nos gustan pero que nos encantaría que lo hicieran y viceversa está bien explicado no sí yo creo que sí está bien explicado no es un poco es un poco también pues placeres culpables hay muchas cosas así pero bueno a ver empiezo yo como no tengo ni los ponéis yo te busco ahí lo que lo que tú digas vale y luego la zarín galleta y aureal luego se me olvida el orden lo digo para que lo tengáis en cuenta que no se me olvida lo hago un poco lo tendremos en cuenta sergio lo tendremos venga va yo voy después de ti venga correcto va primero primero ronda de cinco juegos que no nos gustan pero que nos encantaría que lo hicieran va y tengo que empezar con counter strike que es un juego que jamás me gustó nunca nada nada de nada pero sobre todo por el tema pc pero yo veía jugar ahí a la tablería en los cibre y me parecía que se lo están pasando se lo están pasando de puta madre esto hablaba mucho yo con esto no 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 me parece fuera esta mierda dio además eso en su día era bastante realista o yo lo estoy o me estoy flipando y joder estudiar a muy guay a ver esto ya es el counter strike actual que es un poco más mierda pero joder al césped ya tenía además no había nada parecido yo creo que era el primer shooter en el que las balas no las veía salir del arma y eso ya era como hostia se está disparando y como en la vida real yo disparo y se le pilló en la cabeza un tío muere pero no veo la bala salir ni pegar ni nada y era lo típico de que tampoco se había hecho nunca de te pegó dos tiros en el pecho de la cabeza y ha muerto y ya está es que esto era el ruido el ruido es muy influyente en el gameplay del sistema el sistema de el sistema de comprar las armas en cada ronda el que mueras en una ronda y hasta que no acabe esa ronda no aparezcas es un millón de cosas que no se habían inventado y que este juego lo metió y es que estudiar a está súper súper avanzado y súper a la vanguardia era muy original muy novedoso de hecho un amigo mío chuqui que he jugado mucho con él que era también de consola muerte es que se pilló un pc sólo para jugar a esto no sabía jugar o se pilló un pc para jugar y estuve a punto de hacerlo es que hubo mucha gente que quemaba los ciber jugando a esto que no tenía pc en casa y es que más mucho tío y jugar en local tío yo me acuerdo vamos yo creo que lo comentaba varias veces yo una noche vieja que la pasé en un ciber cuando a esto con colegas y a gente así se explica muchas cosas efectivamente estará muy guay estará muy guay pero bueno esté bien no lo que a triunfó muy bien intenté metérmelo con calzador pero fue imposible que ya saliera alguna vez aquí comic zone de megadrive juegazo y todo lo que tú quieras pero me pareció me pareció un puto coñazo te lo digo verdad entre que era muy difícil era muy difícil y tal me parecía que al principio las animaciones molaban cuando iba de una pero el sistema de combate y un momento me parece un poco coñazo sobre todo en jefes de jefes en personajes en enemigos de mierda como ratitas o mira se dice tío esto me está me está matando una mierda coño y ya te digo lo intenté pero es que pero es que no aparte me parecía demasiado limitar el sistema de combate en general a fin acabaron un beat de map ya tenía principio molaba cuando te descolgabas y tal pero es que esto era imposible o sea es que a partir de buscar algo más avanzado porque esto es un poco tostón bueno esto no te faltará hacerlo si todos nos quedamos en esa parte es verdad no es que o sea quien pasa la de ahí es que no es verdad es lo que lo que pasaba en este juego que era como joder qué guapo qué guapo qué guapo pero al final nadie conseguía avanzar supongo que habrá gente que se le acaba yo no conozco fuera de coña he preguntado bastante gente no conozco a nadie que se le haya acabado en su día a nadie a nadie supongo que a lo mejor que no es que ni bruno uno no tampoco se lo no sé ya digo todo y es una pena porque el juego molaba bastante y en su día muy bonito y era muy originales pero artísticamente es muy guapos y es que era tan tan así que la banda sonora llegó momento la repudié de tanto jugar en los mismos niveles de momento está hasta las pelotas en este incluso el señor que al principio estaba bien ya no porque sea malo sino por repetición pero bueno esto lo compras entonces no sí 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 segundo me da ya sergio esperando eso gracias a ver siguiente esto ya es un poquito más general el ejemplo que seguro que hay otros más complicados aseto cosa ese tipo de juegos me encantaría poder jugar a ese tipo de juegos pero soy incapaz no tengo habilidad suficiente pero ni tan siquiera es que yo recuerdo el aseto cosa cuando hace la presentación cero ayudas cero de todo es que es que me cuesta posible es que me cuesta arrancar el coche sin que sin que me culé el puto con vídeo que tiene una calidad totalmente loca con el volante yo tengo la teoría muy bien este juego es más complicado que conducir la vida real lo que es que no lo puedo tratar porque no tengo el carnet pero yo creo que es más difícil tío jugar a este juego que conducir en madrid por la calle que bonito bonito es que muy bien es muy buena pena pero es y en este caso reconozco a ver también no tengo carnet es falta de habilidad total pues porque y de haber conducido un coche que supongo que la gente que tenga el carnet pues le resultará mucho más fácil a ver si imposible es que es bastante frustrante decir mira tío vete a tomar por culo porque es que soy incapaz de mantener el coche en pista claro ves a la gente luego conducir y dices que esto debe ser la polla sinceramente pero no no tengo habilidad ni habilidad ni paciencia y ganas y ganas a la siguiente muy bien sergio es muy bien es que maravilla me encanta me encanta el aseto corsa muy madre mía que te queda un poco de miedo hace cosas con el coche y te mata gilipollas cuidado cuidado de respeto el aseto corsa siguiente este este se debe venir el hecho de alguna vez el es más bros me da una de la hostia y la gente que juega bien a esto que es una cosa muy loca para mí es el juego de no sé si de lucha de lucha por supuesto espera de lo que tú a ver a ver si lo compras en el que más se nota la gente que sabe jugar muy bien a gente que no tienen ni puta idea jugar más que en cualquier otro yo creo que la diferencia o sea el rollo es sobre todo por la sección es que esto es una locura tío cuando le mandan a tomar por culo y va a pero que se desaparece la pantalla va el otro loco y se va a tomar por culo para darle una hostia más pero si donde si está en Pekín ya si no lo estás viendo y luego y luego no se matan ninguno de los dos vuelven como si tal cosa me parece es un es interiorizar ahí mil millones de factores y de y de inercias y de velocidades que bueno al final te sale automático pero bueno no sé a lo mejor alguien que no haya jugado nunca al street fighter piensa lo mismo viéndote jugar a ti o sea que yo creo que que tiene que ser igual lo que pasa que es otro tipo de juego sí sí esto me parece muy 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 difícil de verdad me parece que hay que controlar mucho y me da una envidia lo digo de verdad cuando estuve en el torneo este me parece una cosa me parece un arte de jugar a esta gente lo digo de serio que además hay personajes a patadas sí 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 hay muchos personajes como dice esa frase tan original de no fácil de jugar pero difícil de más te dice un asco como traducir eso tío hay muchos personajes muchos personajes y me flipa que el torneo del que hablas si lo ganó un pavo llevando a terry bogart que eso bastante guay vamos a hacer un personaje invitado y pum y ganas con terry bogart no han metido todavía la espada maestra de no se lo digan dos veces que cae cuidado en el número uno no lo vais a adivinar en la vida muy muy raro de hecho súper famoso sino porque a animal crossing ya eso me pegó un tiro estar craft adiós estar atrás yo vi también más o menos en esa época y tal gente jugar a esto contra si yo crea contra coreanos con varias pantallas a la vez si eso jugando con resistencia y eso era una cosa muy loca pero una cosa yo dije tienes que el nivel de complejidad que tiene esta movida hacer 27.000 putas cosas a la vez para aguantar bueno 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 o sea yo no no tengo capacidad ni paciencia ni nada pero es decir que ver una partida de esto en su día a mí me parecía sí me parecía la hostia pero le digo verdad la hostia la hostia en vez complicadísimo que a lo mejor dice la locura y la velocidad teclado el ratón a una velocidad o sea modo no tranquilo o sea modo amateur superamos a tranquilamente nada de estos rollos como estáis comentando que parecen de otro planeta es una cosa de la hostia pero un poco el germen de league of legends no lo que pasa que bueno ya ha sido más multijugador y ha llegado otro a otro nivel pero a mí por ejemplo en league of legends nunca me ha llamado la atención y esto me parecía me parecía la hostia es decir que falta de habilidad tengo para poder jugar a esto de verdad porque yo creo que está bastante bastante cerca lo que pasa claro pero claro te digo ojo league of legends es más actual a lo mejor ahora sabes si hubiera visto quiere decir league of legends en su día a ver también mucho más moderno entonces ahora le digo leña me da igual pero yo cuando leyes tiene que tiene 12 años que no me gusta no no sí sí me gustaba lo que no me gustaba era que no tenía habilidad que jugase imposible una recuerdo le pregunté oye como tal me lo explico de generación déjalo déjalo que no tenían que entrenar mucho en horas y horas y horas sinceramente en su vida era la polla en fin ya está aquí hasta aquí el top 5 primero luego toca el otro muy bien bien los palmas de las lentas que tocan el monete con platillos dios muy bien ahora lazarín venga vamos yo he sido menos rebuscado yo creo ha sido como más probado lo mío lo veo rebuscado tío hombre hay cosas como starcraft counter strike que la persona más antiguo coño para que tengas una idea he descartado algunos tipos de john berlin y cosas así para que tengas una idea de lo que tenía por ahí está mal no sé si estás hablando de un juego o de un champú puesto lo más lo más mainstream bueno venga vamos a arrancar a ver ni el automata tío yo lo veo ahí digo qué bonito y luego me pongo a jugar no te ha entrado no tío es que nunca porque te platico no he visto que es plan de hecho esto ya no me gusta el final fantasy los combates los ha hecho platinum evidentemente pero no te lo ponen en grande entonces ya este me jode porque reconozco que tiene que estar guay y tiene que tener cosas muy chulas pero no no me lanzar lo que a mí me mola y te entiendo perfectamente porque cuando lo empecé como que hay que esforzarse un poco no hay que apretar un poco ahí en plan venga hasta que no este juego mola de primera pasa que te está echando un capote aquí tu amiguito no sé muy bien por qué pues eso que que os envidio porque lo he disfrutado yo no voy a disfrutar no pienso jugarlo en la vida así que uno que te quita del backlog me quedan un millón de juegos esto está más que un juego es un es una saga es un poco que me jode espérate que está el anuncio de media mar por hablar de media mar tío no tío lavadoras se me han visto ropa sucia o algo en fin yakuza tío yakuza no los he jugado nunca en coño nada pero o sea lo estoy diciendo en plan nunca y os envidio porque joder no no he llegado a pillarle la gracia nunca y al final pues me estoy perdiendo ahí una sala que todo el mundo la adora y que los personajes son la hostia y que tiene ahí muchas cosas muy guays y yo no he encontrado la gracia el momento no sé no me ha entrado así que me jode me jode pero ahí está siempre hay tiempo esto es yakuta cero para el que se lo pregunte sí el de los mejores ya sé que siempre hay tiempo pero es que al final tampoco es por tiempo y si lo sé es que al final tampoco es por tiempo es que al final me pongo a jugar pues este es la sting de traducido por la comunidad y dale con la comunidad y los modos pero no pues jueganlo en inglés en inglés en inglés coño para eso está hecho así aseguro que para la azar es el menor de sus problemas sí yo creo que sí nada no es es algo que no me entra y lo bueno que es coger la bici es como muy power stone pero si luego luego los compartes y tal me gustan yo creo que yo creo que el problema es el a nivel argumental cultural se me pasó con judgment también por qué pasa lo mismo sí sí verdad y no se parecen en nada el mismo juego pero protagonizado por bueno venga que seguimos para bingo esto también es un poco saga pero la saga nueva por decirlo de alguna manera me jode muchísimo haberme perdido esto hombre hitman me parece la hostia me gustó mucho el dos empleados los re que me me flipó pero tengo la sensación de que es demasiado exigente exige mucho tiempo mucha planificación que hay que pero depende del hitman depende pero pero los nuevos a mí me abruman realmente abruman eso pasa al principio el láser porque yo lo he jugado recientemente y te juro que cuando te hace clic no es para tanto no es ni mucho menos para tanto a mí me me fliparía me fliparía no tener más juegos a tener esto y poder dedicarle todo el tiempo a jugar a esto porque me encanta pero a estas alturas de la vida es imposible o sea no puedo dedicarle y me jode mogollón porque ya digo que el 2 que fue la primera vez que encontré yo con esto es que me explotó la cabeza a la solución mejor es que el 2 yo creo que lo tuve que analizar en la revista me lo jugué entero y es que es eso es que me explotó la cabeza como presto pero por pero como que de echarle ahí veneno en la purificadora de agua para matar al pavo que funciona a mí lo que me gusta es que tal y funciona o sea lo que te planteas lo puedes hacer y funciona no es un poco sí pero tienes que hacer el que hay mil posibilidades y todo tiene sus consecuencias mira precisamente en la solución yo me acuerdo de una fase que era un juicio que te podías hacer cosas desde coger al fiscal o al abogado a sustituir al juez que fuese y te podías tragar el juicio completo y el juicio con todos los argumentos de la defensa del fiscal el veredicto podías dar tú el veredicto también al cabo de media hora de escuchándoles aquí todo es que es increíble es muy guay es la hostia pero es eso es es muy exigente exige mucha implicación y en las tiendes y con el mod de coto matamoros te digo yo el tonto los mods de las tiendes que lo ha dicho ya 27 veces pero es que te lo he jugado yo en las tiendes entonces por eso te digo que va a las tiendes a las tiendes a las tiendes bueno bueno qué tal vamos lázaro por cuál es el orden claro que está sembrado es una de las otras es que hay mucho calor lo siento de verdad está fatal el melón en fin bueno venga va este tenía que entrar ya creo que hasta lo han mencionado espera que está estoy viendo un anuncio también ahora de nissan cascay de nissan cascay nuevo que te parece que además que youtube me conoce muy bien no tengo carnet pero toma de coches para tu puta madre así es venga ahora son los anuncios de rafa donadal aquí quien ha dicho que no se puede conducir hoy que no tiene sangre en las venas es rafa nada porque no tiene nada en el cuerpo bueno diablo 4 chicos que sorpresa es que tengo a todos mis amigos encantados de la vida flipando que si la vil no sé que si estoy en nivel 100 que si pica los huevos y no y yo esto pero es que no pienso bueno no sé que lo mismo al final acabo jugando pero me gustaría o sea juegue o no juegue me gustaría tener la misma emoción que tienen mis colegas por esta mierda es que no la encuentro que no puedo encontrarla entonces tampoco les envidio porque yo juego otras cosas pero pero joder me encantaría verle la gracia de verdad que no que no se la veo tú fíjate es que se juega como el diablo 2 de hace 25 años bueno no nos falta todavía no llega al 1 queda de 2 queda otro que también es muy evidente mira hasta el 4 no lo han metido las esquivas tío no tiene 2g hasta el 2g esa revolución son las mecánicas de los bosses cambio por completo no va a parar es una cosa brutal además no tiene ningún juego en este caso además no tiene ningún juego y que es un salto que les ha costado 15 años meterlo literalmente es un salto han cambiado ha cambiado todo lo ha cambiado todo saltito salto en fin bueno y voy a terminar con lo que con lo que todo el mundo se puede imaginar no claro a ver que no lo digo mal que no lo digo a malas o sea digo que ojalá claro hay que entender el top cuidado ojalá me gustase lo disfrutase como para poder acabármelo entero y jugarlo y tal porque envidio a todos vosotros que os lo habéis jugado y que le habéis encontrado la gracia a esto pero yo ni a esto ni a bueno te ha apuntado ahí cualquier souls el den ring incluso que llevaba 60 horas este más grande a mí este mejor yo este no le he metido porque a mí me gusta y porque tal pero es por el tema de lo dicho mil veces del farmeo estoy deseando que saquen un remake de esto pero que sin sin farmear que es que el juego o sea estéticamente es la hostia en las mecánicas de combates por la pasión es que es el mejor soul el combate es el mejor sol para mí con diferencia y eso fue el que cambió lo cambió todo para mí este juego de los no sé así que de hecho el estilo de combate de los shows para mi gusto porque hay gente que le gusta la jugabilidad más lenta del drag sub 1 y tal pero para mí un software pegó un subidón en cuanto a sistema de combate con con blog por bastante pero claramente además te premiaba el ser ofensivo eso es exactamente sí porque sí bueno cuando te hacían daño tenías un tiempo para recuperar la vida que habías perdido si pegaba rápido y tal el gabardinas el gabardinas el mayor daño me hizo la farola esa con la que chocó mi espada y con la que mataron y no volvía a poner el juego nunca más de esta zona es que sí que fue el año hombre precisamente esta zona sí pero bueno bueno es el no lo sé como no incluso mejor que el diablo yo veo disfrutar tanto tío y hablar de pues eso debil de nivel de experiencia de no se quede pues ojalá ojalá yo pudiera disfrutarlo pero dicen por ahí que luego te juegas todo el sol de hacendado sí correcto claro como con platino que como vea pero que no pero que yo lo acepto que hay juegos que son una mierda que a mí por lo que sea pues me molan ya está y a ver todos los hacendado no me acabé el puto code vain porque ya lo había empezado y estaba un poco picado dije pues ya está ya tiro para delante pero nada más joder a tela otra cosa es mío y bolón y eso es otra eso es otra historia y sé que lo llegué casi al final cuidado voy a la puta monja esa asquerosa gigante y dije no más por culo me da igual no acabármelo y ya está a ver galleta se toca ahora cuidado bueno estaba preparada ahí con la camiseta a ver número 5 no que es broma es broma pero otra vez aquí la isopie joder vale pues precisamente estamos temblados hoy eh joder la isopie la isopie ganaba un poquillo al igual que tú has dicho eso con diablo que que ves disfrutar pues me ves a mí ves a a alguno de tus colegas y tal a mí me pasa algo parecido con street fighter street fighter ya os dije que yo sí que tuve mi época con los juegos de lucha pero pues que fue en la ps1 al comienzo pues con el teken 2 y quizá un poquito también en la drinka con soul calibur y tal pero nunca he disfrutado un street fighter como dios manda la verdad y es una espinita que tengo clavada porque sé que es un pedazo de juego es una cosa que te pierdes cuando te escucho hablar de las mecánicas nuevas la historia de los videojuegos efectivamente dicen street fighter es para esta lista es que es así o sea perderte esto es perder perder mucho tío pues así siempre le tengo ganas sale que así se pone a llorar el lazaro eh no es verdad o sea yo me alegro me alegro por poder disfrutarlo pero mira por ejemplo street fighter 5 estaba a punto de meterlo porque me pareció una puta mierda y hay gente que lo ha disfrutado y ha avanzado con él y tal pero luego pasas al 6 y dices mira que bien que me lo he perdido a tomar por culo yo cada vez que sale uno de estos me entran unas ganas terribles de pillarme un street arcade guapo como el que tú tienes y de ponerme en plan enfermito aprenderme los combos y tal lo que pasa es que siempre me da el miedo que a lo mejor vosotros me decís no estás equivocado pero yo creo que no me da el miedo de que ya todo el mundo sabe jugar o sea si yo me meto ahora de nueva me van a dar por culo no te creas eh ha reciclado bueno ha reciclado ha creado nuevos usuarios de este juego por un tubo eh y online te encuentras con gente que no tiene ni idea y el juego tiene un modo de control moderno que llaman que es mucho más sencillo y que te deja hacer cosas al menos hasta que le vayas pillando el rollo te permite ganar muchos lo jugué un poco al bueno al de la 3ds que tenía eso entonces al de la 3ds le pegué yo online que te cagas eh y ganaba y lo del asistido no me gusta pero claro supongo que supongo que para aprender pues tal ¿no? pero oye lo mismo me animo pero es lo que os digo tengo una espinita con esta saga porque aunque hace mucho que no juego a juegos de lucha pero hay otras sagas que si he disfrutado en su momento a mi manera y a mi nivel pero las he disfrutado pero pero bueno el siguiente es un poco extraño porque sé que es un juego muy odiado y demás a mi no me entra pero lo he intentado mucho sobre todo para jugar con mis sobrinos y es el cacareado Fortnite eh a mi y y a mi es que me gustaría que me gustara tío yo he jugado a veces con mi cuñado con tal y he hecho un par de partidas y me lo paso bien si es que ese es el tema yo me lo paso bien también pero es verdad que no y me gusta que es un buen juego como servicio entiéndase porque no te exige pagar meten un montón de cosas todo el rato que si los capítulos las temporadas pero tío tengo un problema con los tengo un problema con los Battle Royale y es que no para mí no siento la progresión o sea vale cada vez juego un poquito mejor pero no me tira a seguir jugando ¿sabes? y me da pena me da penilla aunque sea aunque sepa que es un juego un poco denostado pero coño creo que lo que hace lo hace bastante bien la verdad hombre yo creo que es el que mejor lo hace es que a ver por algo está ahí dentro de lo que hay claro claro yo me presto de que no me guste también te digo eh yo la ardeo ya pero pero no tío es que después lo he jugado un poco y para un par de tardes te ríes y tal pero eso como que no me pilla y en cambio después veo gente que sí que está más enganchadilla que no juega todo seguido pero cada vez que sale algo nuevo nuevo pues le echa un par de semanas y joder para jugar con colegas tal está guapo yo soy muy putita de las skins me encanta pillarme skins y gastar mi dinero en esa mierda y el juego pues está muy pensado para eso entonces en fin sale goku ¿no? y me encantaría tener las ganas de la goku cabezón ese raro amorfo y me entran ganas de comprármelo pero es como si no voy a jugar madre mía que gratis que no hace falta que te lo compres hombre el goku no el goku sí ah goku pues está cotizado ¿no? madre mía tío eso que se lo hicieron fatal lo hicieron los de Naruto después esto es como casi un género entero lo que pasa es que he puesto uno que hemos nombrado hace un momento que es el Dragon Quest de hecho lo habéis nombrado pero tengo mucha carencia de JRPGs por turno porque ¿en serio? no lo he notado que me he echado a dormir cada vez que habláis de uno es una cosa que no me he dado cuenta lo disimulas bien ¿eh? la verdad sí hombre claro uno tiene tablas, tiene oficio no pero eso me da pena tío pero no me entra me gusta mucho la estrategia y los turnos rollo pues XCOM como hemos dicho antes los tunos los tunos los tunos mi hermano fue tuno en la Universidad de Salamanca tío cuidado ya sabía yo la guitarrita pero eso me da pena porque no me entra con el Nino Kunido 1 perdón estuvo a punto y me lo pasé de hecho pero me lo pasé sin gustarme los combates porque es que no eso de que te espere para tú atacar y después atacar este molaría este le invitas a comer no me gusta pero a ver dame un poco más no me gusta pero desafiándose conmigo el tero y el postre y tal sin gustarle total, total tal cual eso pero eso me molaría también disfruté mucho de los Tales Tales of Sinfonía por ejemplo y tal pues en la Xbox 360 pues me gustó pero me perdió mucho me perdió mucho porque los turnos así japos me dan un poco de... aunque te has perdido todo menos 2 básicamente eso es muy bueno muy bueno bueno y los final clásicos el 7, 8, 9 sí que me los hice y me gustaron pero ya a día de hoy ya no me entra eso después esto también es un juego aunque bueno este es el 2 ¿no? ojo cuidado toca el 2 o el 1 sí, sí, el 2 ha sido Street Fighter Fortnite Dragon Quest perfecto irrefutable donde los haya y ahora me toca el Total War la saga Total War me la han querido colar con esto muchas veces porque los que juegan a estrategia 4K no 4K de resolución entiendes pues me han dicho siempre que es la polla que la recreación histórica es increíble pues todo eso o todos los detalles sobre todo también por ejemplo la versión que hay de Asia pues dicen que es buenísima en ese sentido pero es que siempre me abruma o sea siempre me da un poquito de los clásicos hombres sí, los clásicos que es para mí coño de mi primera consola hijo del sagra macho ¿cómo está el tío? ahí está la que salta sí, sí, sagra por aquí muy bien pero cuando nos vemos las caritas está suavito está suavito cambia, ¿eh? cambia, cambia no, pero eso siempre me ha dado pena porque siempre tengo colegas que me han dicho que esto es alucinante pero me abruma, tío demasiada si a ti te abruma un poco el rollo de XCOM pues esto ya es la quinta esencia sí, y aquí me vuelvo loco yo solo veo la interfaz y me pongo a llorar te lo digo es que se te cae un ojo a mí es que me encantan todos esos numeritos mierdecitas y tal pero me abruman me abruman además toda la gente que conozco que juega esto es lista o sea no conozco a nadie tonto que juega a los Total War lo digo en serio me la pones a huevo tío no me hagas contestarte colega por eso estará lista y para terminar bueno cuidado esto también entronca entronca un poquito con lo que dice Lázaro de ver a los demás disfrutar y tú pues no compartir ese placer pues he visto a Sergio deleitándose programa tras programa prácticamente desde que estoy con vosotros hablando de pongas Metro y te mato hablando de la saga Metro y no he jugado a Metro en mi vida no he jugado a Metro en mi vida no lo toca me da asco tengo que estéticamente siempre me han parecido ultra feos y lo hice a la persona del juego de los pies pero siempre me han parecido que juega el puto Vampire Survivor el cabrón el Metro es feo te puedo gustar uno que es feo es feo que te cagas y fíjate que me gustan los Metro y Bania ojo cuidado o sea pero el padre de ese subgénero mal mal bautizado según tú el padre no no me llama ni la madre en este caso porque es una mujer la protagonista pero nada Metro y Kakota y me da pena cada vez que te veas y yo si se te nota se te nota Kakota es una puta mierda no te gusta se te nota sufrir si si una cosa muy loca no pero es verdad es que lo veo todo feo 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 pero feo o sea lo que estáis viendo además he buscado el vídeo con menos resolución que hay en Youtube pero se ve realista se ve como una Super Nintendo se ve super guay Super NES y nada super famico como he dicho hoy en Twitter en fin madre mía tío que desastre Aurea la regla es tu poco anda por favor chacato tus hermanos tus mierdas tío que tonto yo he hecho 5 y he metido uno extra un adendum porque va a ser rapidito porque es un juego que ya me gusta que no conoce nadie y le tengo que meter para parecer más claro adendum en fin la he elegido adendum buena esa eh si no está mal pero es que está bien pensado con el nivel tan bajo cuando suelta una mea pues parece a Cibeles a ver o Torras que sí control os dije que lo estaba jugando y lo he tenido que dejar yo nunca dejo ningún juego pero es que esto es un coñazo increíble lo comentaba en Twitter y me decía no no cuando llegues a la parte no sé cuál o la parte no sé qué yo ya estoy es verdad que estás ahí aguantando como un cabrón si yo he llegado a la parte de que ya no puedo más me importa esa parte me importa tres cojones el hermano la Jessy la Jolly y su madre en bicicleta es que no es que esto no hay que ya me leeré es que es el de Sálvame pero con sí pero con el pelo moreno joder madre mía ya me leeré la parte de lo de Alan Way para enterarme y ya está pero vamos era un DLC lo de Alan Way sí 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 pero vamos que yo voy a tirar de Wikipedia y ah muy bien he tardado cinco minutos ya no tengo que seguir con este has hecho lo que hice yo con el con el Mass Effect cuando salió en Play 3 que te explicaba lo que pasaba en el 1 en cinco minutos digo así adelante adelante vamos a jugar por culo y Aureal que es lo que te ha parecido tedioso o sea porque todo todo ahí estoy con él ir de la ceca a la meca tener el escenario la protagonista que es un pan sin sal que no tiene no sé cómo vas a empatizar con una tía que parece un puto robot la historia tiene elementos muy chulos pero el doblaje estaba bien por lo menos no no yo ya lo puse en inglés escuché un minuto a la tía que han cogido la polimonea que han cogido para la voz de la ella y pasando ya no normal así que a ver vamos con el siguiente muy bien yo estoy contigo me parece un coñaz hasta incluso el gameplay meh te digo que se supone que era lo mejor meh la progresión la progresión era otro desastre con los sistemas esos de puntos y luego aparte lo de comprar las habilidades un desastre muy bien que muy buen juego pero menos mal le has puesto fino sí sí otro muy buen juego que yo no he podido con él Prey adiós lo ponen por las nubes pero yo me esperaba otra cosa y me encontré con un narreskin de Dishonor ambientado en el espacio yo tampoco lo he vaya salvajada vaya salvajada que acaba de decir no, no, no lo voy a explicar lo voy a explicar porque estos ya han cogido el Arcane el estilo este caricaturesco de los personajes y eso y para ver los mismos modelos que había visto en Dishonor dije mira no y sé que este juego es la polla pero yo no podía con otro juego que era de mira puedes coger cada dos objetos y mirarlo y rotarlo y lanzarlo y no sé qué no me entró la verdad y eso que tiene un prólogo muy potente mola mucho pero no no es para mí a mí este me gustó mucho la verdad pero bueno no me termina de o sea no he jugado no creo que lo veo y no me atrae o sea que prefiero jugar a cosas que realmente me den gana de jugarlo y este no me da ninguna gana que voy a hacer que se me había caído la espuma madre mía del micrófono este me duele este me duele mucho y ya lo he mencionado alguna vez content cometí el error de ir dejándolo para más adelante un año otro año otro año error y cuando exacto me lo tenía que haber jugado en su momento de lanzamiento más o menos en 360 no cuando me lo puse que me lo puse por fin hace dos o tres años y claro esto vamos esto no ha envejecido fatal al menos a nivel visual sí sí y a nivel de todo eso ya no te sé decir porque no no insistí mucho es feo a ver para mí siempre ha salido un pelín sobrevalorado es que salió prácticamente salió lanzamiento si no lanzamiento por ahí sí sí era un juego que aunque era exclusivo cantaba crossgen que llevaba un tiempecito y ya incluso cuando lo vi además lo vi en hobby que lo estaba jugando quesada y como mola mucho aunque se le nota un poquito justito en lo técnico entonces y dije pero bueno más adelante estaba oscuro y tal y era un poco sucio pues y el 2 y el 2 que hicieron con el 2 lo hicieron que pasó con eso porque no termino de cuajar tampoco a mí el 2 me parece un coñazo de escándalo sinceramente el 2 tampoco también lo tengo ahí apartado el 2 era exclusivo de consola yo era un poco coñazo sinceramente no tenía la gracia del 1 y tal que a mí insisto a mí el 1 me gustó pero hay gente que le parece de los mejores juegos de terror de toda la historia y nos flipamos mucho está bien quizás es un juego que molaba pero tampoco era la polla estando bien tenía fecha de caducidad este para haberlo pillado prontito y disfrutarlo en su momento sí, jugarlo cuando salió correcto muy bien este rebuscate pero bien a ver está muy bien esto rebuscate o muy evidente rebuscate no hay manera no hay manera otro que no y he ido a coger el más reciente lo he intentado con todas las entregas y no me entra Dragon Age de ninguna de las maneras los primeros porque eso sí que salieron feos pero de partida esto me parece una puta mierda y pasé de ellos y esto que lo jugué bien es decir me lo puse en su momento de lanzamiento y dije esto no esto es súper cutre y con este que lo ponían por las nubes el Inquisition digo bueno vamos a ver una oportunidad y también hice como con el Condem me lo puse hace poco y digo hostias y me lo puse cuando salió y me pareció una puta mierda infumable tío no no y esto fíjate que pero te gustaría que te gustara o no o sea o ni eso o ya da claro es que no vea esto y es una mierda no es que esto es una saga que que un joder luego yo he hablado con con fans y amiga que soy súper fan de esto y lo ponen por las nubes y yo tenía mucho interés y las historias dicen que es la leche y la construcción de personajes pero chicos es que con este aspecto y con la mecánica que tiene es que me vienen flashes ahí de la guerra de Vietnam tío es que o sea yo flipaba tío yo lo estaba jugando y decía en serio o sea esto es así en serio es una mierda o sea te lo vendían como como si fuera una acción RPG como si fueras a controlar más ahí al personaje no sé qué y luego era o sea te juntabas ahí con un pavo si tenía un poco más de nivel que tú olvídate da igual ni action ni pollas o sea no te valía esquivar ni cubrirte ni hostias morías seguro o sea no servía de nada lo que hicieras era una engañifa de la hostia es que este juego siempre me acerqué me acerqué a él como desde la perspectiva de errónea totalmente de Mass Effect y a mí es que claro cuando tocaba pelear decía uy es que esto pero es que además es lo que te digo que no controlaba nada pero no por nada sino porque los combates parecían muy normales pero aparte es que era una falsa sensación de controlar cualquier cosa o sea cualquier bicho que tuviera dos niveles de experiencia más que tú te mataba daba igual lo que hicieras no podías esconderte no podías defenderte no podías esquivar te follaba ya está era una puta mierda una puta mierda pero bueno le cogí mucho asco tío me vi jugando como 10 o 12 horas no lo había apreciado sufriendo ahí y al final dije me voy a tomar por culo o sea qué mierda estoy haciendo con esto dale otra oportunidad una polla se te ve que a la cuarta va la vencida una polla no pienso tocar esto vamos en la puta vida menos mal que las animaciones de los cabellos están bien hechas eso sí y de los cabellos no lo sé joder madre mía número uno no número dos he metido el control de añadido maravilla ah es verdad Tekken no no consigo conectar con esta saga no le estoy diciendo nada malo de ella pero la veo demasiado técnica para mí necesito yo no soy más de magias colorinchis y cosas de estas no es que joder es que con a mí mencioné antes el Street Fighter es que son juegos que si no lo pillaste en su momento tío la evolución va un poco contigo o sea te puede gustar mucho Street Fighter 6 te puedes empezar a jugar ahora y tal pero si no llevas 30 años jugando que lleva la saga es una barrera jodida pero ojo que yo creo que los he jugado salvo el último los dos últimos los he jugado todos los de PS1 los de PS2 les daba mucha cera y por lo menos los 3 4 primeros yo me los fundí pero no es que te queden te queden especialmente jodido sí eso es bastante para mí es muy técnico sinceramente o sea lo es o sea jugar a partir de cierto nivel es que te llueven las hostias por todas partes además tienes que saber muy bien o sea aparte de controlar a tu personaje y hacer las cosas bien tienes que saber muy bien cómo defenderte de cada ataque de cada personaje o sea la defensa es es que la lucha es súper particular o sea yo estoy un poco fuera pero por falta de por falta de tiempo pero el problema o sea Tekken por ejemplo para mí es más más permisivo que el por ejemplo que te hago more fighters porque lo de fighters es que eso es una locura eso es una puta locura yo recuerdo jugar a fighters online jugar más o menos creer que jugaba más o menos bien jugar online es que es que ni me he enterado o sea cuando ni me he enterado o sea me han dado hostias me han tragado me he tragado 57 seguidas y de hecho no sé ni dónde estaba el combo te lo digo verdad no sabes ni cuándo ni cuándo empezaba el combo sin embargo aquí te dan hostias pero te dejan un poquito más de margen por así decirlo bueno te suelen humillar a ver te digo hasta cierto punto claro y esas cosas pero bueno gran saga por cierto es que eso que ha dicho de la lucha creo que eso es sensible en general de que es un juvenero que a veces te cuesta entrar y que hay sagas que algunas son más asequibles o que conectas sobre todo que esta sí que me motiva a seguir y yo con Tekken pues no con todo lo grandiosa que es no es verdad que ha tenido que ha tenido baches importantes la saga y ha tenido ahí sus altibajos importantes sí 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 entonces bueno Street Fighter mira hablamos del 5 ha tenido ahí un bajón importante y Tekken Tekken ha tenido sus cositas pero el Tekken 7 por ejemplo me parece el Mortal Kombat nuevo se ve de cojones yo a mí no me pillaron para para beta cerrada esa que han hecho así que no ya la has cogido no no pero que no he podido jugarlo no puede jugarlo ya lo no es de patio no no coño jugaré lo jugaré es un puto Mortal Kombat una pintaza brutal brutal sobre todo venga termina Aureal que nos vamos por las ramas tío a ver currito termina currito también va a ser polémico pero no consigo no consigo entrar en esta saga en Mass Effect adiós empieza por adiós tío que no estoy diciendo ni que sea mala ni nada no 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 pero no a lo mejor es un poco tarde también no no lo intenté también en su momento incluso con el 3 que es más así decirlo más bombástico más de emasión y eso pero no y también tienes razón de que ahora es un poco tarde porque me puse con la colección y bueno se ve de pelotas en general los escenarios hasta que ves un personaje que eso te están diciendo es que esto es lo que había no podemos hacer más y ya bueno el Andrómeda lo tengo también hay muerto de risa ese déjale ese es el bueno ese es el bueno yo entraría por ahí el 2 me pareció de los mejores juegos que he jugado en mi vida el 1 ya lo digo que no fui capaz de ponerlo el 2 es que es muy bueno bueno y el 2 también me gusta mucho si digo otra cosa tiene más mérito el 2 porque el salto que pegó fue es que te sentías dentro de una era algo impresionante a mí ese juego me impactó muchísimo yo de hecho jugué primero al 2 antes que el 1 y ya después creía que ibas a decir antes con el 3 y dije pues ya no tiene sentido no pero empecé por el 2 después fui al 1 y ya después fui al 3 el Andrómeda no y lo toqué porque digo uy no quiero joderme el buen sabor de boca muy bien hasta aquí o queda uno más tú no no ya he terminado pero lo que iba a decir que en el chat en el chat hay mucha disparidad que hay gente que dice que se jode su vida y hay otros que les pasa como a mí que no me han conseguido a mí el 2 me parece la hostia pero es verdad que el 1 es lo que tiene los gustos básicamente eso es ni más ni menos muy bien pues a la hora se está haciendo se está haciendo de noche ya le voy a tener que levantarme a encender la luz esto no podía ser ya llevamos 3 horas me cago en la hostia vamos a ver los ritmos top 5 que toca ahora tío de juegos que te gustan pero que en tu interior sabes que acá estás equivocando pero por distintos motivos empiezo por lo que sea con Arch Rivals recreativa de Midway del yo creo del 89 yo la jugué un poco más tarde de hostia no sé de qué año es tío del 89 90 sí puede ser sí sí una cosa así yo la jugué más tarde yo la jugué 90 90 y una cosa así ¿y por qué? para que no sepa recreativa de juego a baloncesto sí, pero me estoy comiendo el anuncio ahora ya me lo puedo imaginar no te preocupes comento comento porque me encantaba básquet callejero no había arcade bueno, callejero no arcade que no había mucho por la época y la movida está en que tenías que pagar y pagar y pagar porque pagas por tiempo básicamente entonces si querías jugar un puto partido entero te arruinabas básicamente si querías jugar a doble ya ni te cuento entonces era un sacacuartos de cojones pero que a mí me gustaba mucho sinceramente o sea, era un juego muy particular este era el predecesor de NBA Jam básicamente sí era otro estilo lo que pasa es que era distinto porque el NBA Jam era pues eso salto mate más rápido este era otra cosa claro había palomitas o había mierdas en la cancha si no recuerdo mal y esas cosas me hacía mucha gracia sí 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 pero vamos era de ese estilo y a mí me molaba mucho pero es que te arruinabas cojones era un poco sí pero era ¿cómo era? algo así era como que cada cuarto si no ibas ganando tenías que echar moneda ¿no? para seguir jugando yo es que jugaba a doble siempre ah, hostias entonces es que tenías que jugar o sea, tenías que echar moneda por los huevos yo tenía que echar me suena me suena que era si o sea, cada cuarto que jugabas si no ibas ganando si ibas ganando continuabas bien pero si ibas palmando y querías continuar tenías que echar monedita pues yo te iba a doble decía coño si es un partido pues no, jugabas un cuarto o jugabas una puta mierda eso, que flipas tío, no me he dejado pasta yo en esta mierda que a mí la estoy viendo ahora y digo, jo, qué malo era tío pero es normal, Sergio viendo lo que se ve se entiende que te dejará tanta pasta joder, vaya bastante eso fuera muy bueno creo que era de los primeros de las primeras recreativas en alta definición por decirlo de alguna manera ¿banda sonora, Sergio? ¿banda sonora? qué tío más tonto creo que era de las primeras recreativas con resolución creo que era 512 por 480 directamente de la historia en gráficos iba bien me encantaba pero bueno en fin que arruinéis sin ningún tipo de sentido ahí lo tiene mira, video timeout insert coin qué género muy cabrones sí muy cabrones siguiente este también ha aparecido alguna vez el Meteos de DS porque estuve muy, muy, muy viciado de hecho en juego estuve un pintado pero demasiado o sea que no podía dormir o sea que yo que no podía dormir que estaba obsesionado con la puta mierda esta que además luego lo piensa y dice pero tío qué cojones te pasa no podía dormir con el juego este o sea tenía que batir el récord una y otra vez el puzzle que más me ha enganchado con mucha diferencia eso sí fue yo creo que fueron dos semanas o tres semanas pero fueron un puto infierno se lo digo de verdad solo quería es que solo jugaba esto no jugaba ningún otro puto juego por trabajo sí pero en mi casa solo jugaba a esto una cosa muy loca que claro lo que te pasa chico pues sí fue una moda en hobby ahí muy fuerte ya te digo nos picábamos unos a otros y claro eso es una cosa muy patética la manera de perder el tiempo siguiente este te va a encantar también la zarín a ver super sprint el super sprint sí de recreativa el mueble este de los tres volantes y tal de primero se me daba como el culo ¿a quién no? a mi colega a Chucky se le daba bien ¿en serio? perdía siempre esta puta mierda me sacaba de quicio ¿sabes lo que me sacaba de quicio? los putos picos los piquitos ahí de las curvitas que me quedaba siempre atascado y se te iba con el volante es que no podías dar o sea no sabías qué hacer o sea como era de darle así los tíazes hacia un lado los tíazes hacia otro y la vuelta y hacía rasca esto era infumable pero como a mi colega le gustaba él decía yo juego a Street Fighter porque le zurraba si tú juegas a super sprint y claro así era la movida entonces si quería jugar a Street Fighter contra él pues tenía que jugar a esta puta mierda y claro era super frustrante es que era una cosa asquerosa aunque es de reconocer que me gustaba jugar pero es que era no podía jugar tenía su gracia pero si era era muy frustrante me ponía me ponía ibas guay y de repente te atascabas en una curva yo quería yo tenía tenía que ir en línea recta o sea ya en cuanto no estaba ya que ibas un poco así inclinado mal yo era incapaz de irte a la panda y tal pero bueno en fin eso sí el juego molaba siguiente Fester Quest porque es una puta mierda que lo he sacado alguna vez del DNS sobre todo cuando las partes estas en 3D iba a 2-3 por segundo que era un puto mareo todos los putos escenarios iguales con el sonidito ese que lo tengo grabado que era asqueroso y lastimoso decía pero por qué y me lo acabé esto lo jugabas esto me lo acabé esto me lo acabé tío y lo he dicho bueno esto me parecía bueno y era malo o sea luego con el cabo de los años lo jugué y dije pero como podía jugar esta auténtica basura tío sobre todo cuando entrabas en los edificios que decía pero tío si es que no se puede jugar esto era lo bueno lo que se ve ahora es lo bueno esto es lo bueno esto es lo bueno fuera de coña en los edificios que era cuando la NES no podía ser en 3D si es que no podía no podía pues lo intentaba y es que no era un mareo era una puta básica encontramos una parte ahí no, no, no que es muy mareante pero de verdad era una cosa mira, mira, mira ahí oh, oh madre mía sonaba como si hiciera foto como una Kodak sonaba chiqui 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 todo el rato como si como si parpadearas todo el rato ¿no? madre mía no sé cómo podía jugar a esto pero era un logro que hiciera eso joder tío estaba muy enfermo de verdad y acabo este es bastante bastante evidente y el porqué pero Resident Evil 7 VR ahí estamos mareo mareo de quedarme la fatiguita la fatiguita la fatiguita no fatiguita de quitarme el casco sentarme creo que me caí en la alfombra no sé muy bien dónde me caí me caí en la alfombra me quité el casco no sé muy bien cómo a punto de botar y no sé si llegué a perder la consciencia en el suelo eso me pasó a mí la primera vez que me fumo madre mía pero ya contaremos esa anécdota otra vez si cuenta la madre mía y yo bote y yo bote porque te tragabas el humo ¿no? te tragabas el humo hombre como un crack como un tonto ¿no? madre mía así madre mía es que yo creo que eso lo que se está viendo ahora que lo de torcer la cabeza que me parecía la polla para ver las puertas y tal me parecía una factura pero además este medio de golpe no te avisaba tuve que quitar y estuve sudando como un cerdo además que yo no sudo nunca sudando como un cerdo ahí una bueno 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 horrible y me jode porque este juego me parece la polla o sea la gente que la ha jugado este juego me parece la polla la verdad es que tiene que ser lo que pasa es que claro yo me cago encima o sea a mí yo marearme no me mareo pero me cago de miedo pero bueno pero bueno es que me gustaba mucho es lo que hay en fin muy rico lazarin muy rico sí a ver yo podría haber ido ahí a cosas muy antiguas pues que sería sería bucear entre entre mierdas auténticamente eso es me encanta cuando uno empieza el top como ¿no? claro se han mirado cosas dando validez a lo que ha hecho el anterior no no lo digo por eso lo digo porque porque seguramente tenga cosas mucho más vergonzantes de hace años que no recuerdo por vergonzantes y me he ido a cosas más actuales entonces arranco con Metal Gear Survive tío bueno empieza bonito empieza fuerte la verdad me parecía bastante guay es verdad que la curva de inicio era para cagarse en su puta estampa pero luego iba para arriba es que a ver yo siempre pongo de ejemplo que la beta aquella que sacaron era la hostia o sea las mecánicas y la construcción ni tal en la beta eran la hostia pero la versión final del juego o sea las mecánicas no se podían comparar porque era como si fueras retrasado mental o sea que tenías que coger ramas del suelo para hacer no sé qué o sea estaba un nivel como imposible pero aún así me parece que estaba bastante guay una cosa muy loca bueno de eso de eso va este top chavales de cosas que te parecen buenas aunque sepas a ciencia cierta que no lo son este lo he puesto cuidado que voy a por el a por el 4 este lo he puesto en honor a Sergio tío que a mí no me parece tan malo pero es que es tan pesado vete a tomar por culo así que pesado Mortal Kombat Mythology Sub-Zero que es un juego de puta madre es una puta basura y lo sabes que no es una basura tío es muy bueno esta parte era imposible bueno esto era un infierno eso es verdad si pues saltabas un poco ahí a lo que sea era cojonudo este juego fíjate el fondo que curradísimo que cojones claro era un trisopersia con Sub-Zero era lamentable las secuencias de vídeo eran tan casposas que eran maravillosas es verdad eran geniales a mí este juego me parece de puta madre era una mezcla ahí de cosas tío super locas me parecía de puta madre era horrible era malo de cojones el control era horrible gráficamente era espantoso no tenía ningún puto sentido nada de lo que hacía la historia era ridícula las secuencias eran patéticas pues todo eso eso día lugar a un juego cojonudo sí tío es como las enfermedades del señor Vars que se juntan todas y al final efectivamente en fin bueno venga hacen counter unas con otras efectivamente y lo ensalzan como persona y como solo sale su amiguito es que Laureal solo sale a defender a su amiguito solo comenta la defensa de su amiguito tío como yo no he dicho nunca que este juego me flipa pues es verdad lo hemos dicho siempre cuidado Battleborn Battleborn este juego me encantó era bueno tío pero se fue a la verga como tres o cuatro veces jugando en cooperativo era divertidísimo está súper ajustado pero por lo que sea yo que sé y se lo comió Overwatch tío ya tío pero es que eran dos planteamientos totalmente diferentes exactamente pero la gente fue como no la verga es mejor ya pero es que es otra cosa o sea es otra y el diseño de personajes me flipaba molaba mucho molaba mucho este juego así que me gustó mucho me hubiera gustado que no me gustase tanto para no echarlo de menos todas las noches pienso en en Melka Melka se llama yo que sé piensas en es verdad que más allá de que me gustase y me lo acabase varias veces y tal y lo disfrutase mucho me daba bastante pena tío que hubiera pasado al final sin pena ni gloria cuando el juego no estaba nada mal joder el juego no era malo coño estaba bastante bien ni bueno o sea hay mierdas ahora mucho peores que nos comemos en plan shooter y tal te las comerás tú cabrón pues me vas como yo a mí me gustó joder ya está o sea has metido uno que no te da vergüenza pero solo lo metes para dar por culo a sergio que es el de sus ceros y ahora metes este que realmente porque yo hasta ahora siempre voy a considerar ese juego un buen juego o sea que la cosa es que al Mythology o al Battle para no echarlo de menos Mythology que ese le has considerado buen juego si que si joder yo me lo acabé ahí con 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 el Battle es otro de los que aquí el listo dijo ya lo jugaré ahora que han cerrado los servidores ahora que ya no hay servidores ya no se puede ya no se puede hacer nada eso ya olvídate venga va otro más Outriders este juego me gustó mucho tío y me jode porque comparación con lo que ha sacado claro es un buen juego o sea es un buen juego lo que pasa que por los mismos motivos que el 1 que ahora lo comentaré también me jode porque a mí me gusta mucho pero nadie a mi alrededor quiere jugarlo conmigo porque no le gusta nada te iba a decir pero esto esto sigue sigue funcionando hombre pero se han sacado la expansión y mira me he puesto la expansión he jugado 5 minutos y no y no lo he no he entendido lo que ocurría y he dejado de jugar o sea me quedé ahí claro me quedé ahí un poco es un clásico de la turra lazarina efectivamente correcto de juego joder a mí me gustó mucho en fin people can fly al final me voy a tener que comprar una xbox tío que están ahí con microsoft ahí con acuerdos tonteando en fin es la traducción que es muy malo que son juegos que mosquean a la gente people can fly de bosca que malo nada nada cerramos directo continuamos después de verano después de verano que nadie se ría del chat por dios que nadie se ría del chat por dios que tío más tonto en fin pues eso no sale mira Aureal está calladito ni tu amiguito no se lo acaba de decir coño que no prestas atención me parecía esto es abominación la hostia bumeranga y déjame un inciso un inciso rapidísimo el otro día vi este meme y me acordé de de Aureal y Sergio son tal para cual lo quiero compartir es que yo comparto pero vamos a compartir hoy o ya mañana el oso es Sergio intentando trolear a Aureal constantemente y Aureal es el lobo o el perro al que le suda la polla mira 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 es que de ver os vi ahí tío digo mira a Aureal ahí como que le importa una polla si el perro el perro directamente se está haciendo caca encima o sea viene el oso ahí pero falta un detalle el lobo no tiene sangre por aquí en la es verdad ese detalle es importante el puñalito el puñalito ahí correcto venga va acabamos acabamos con otro clásico básico y me pasa un poco como con el Outriders The Division 2 que me parece estás poniendo todos los juegos que te gustan o sea te arrepientes de todo hombre me arrepiento me arrepiento porque estoy jodido porque ya no puedo jugar no hay nadie con quien jugar entonces me arrepiento de que me haya gustado de que haya invertido 100 horas jugando a esto 120 y ahora lo tengáis muerto de asco porque nadie quiere jugar conmigo entonces yo aquí defiendo a Lazaro porque yo defiendo la variedad de géneros y de juegos que ha puesto en su top que tío más tonto he metido dos putos shooters cabrón ha metido todos el cabrón me jode me jode que me guste este juego porque o sea cada vez que me lo pongo lo tengo ahí instalado perenne en la consola y de vez en cuando me lo pongo y me pego ahí dos horas que disfruto que no se está muy guapo yo estoy contigo está guapísimo me parece la hostia lo que pasa que no tengo a nadie con quien jugar o sea me siento huérfano yo juego contigo que esto también lo tengo guardado para gober vamos me cago en la puta no le he quitado el celofán todavía este está guapísimo pues date prisa que se cierran los servidores pues si te digo que también tengo el 1 así joder yo al 1 el 1 ni lo he catado pero bueno ya me dijeron el 2 era como el 1 pero bien así que digo pues para qué mejoran todo joder ves todo el mundo ahí diciendo que es un juegazo un juegazo jugad conmigo cabrones está guapísimo déjalo de hostia además le puedes poner como he dicho ya más de una vez pero puedes ponerle llaveritos a la mochila que es lo más importante que todos los juegos que ha puesto Sergio es lo más importante de los juegos cabrones este juego es muy bueno chavales es muy bueno pero no lo juega a nadie está bien aquí a ver aquí en el chat hay muchos que muy buenos y no sé qué pero a ver que juega conmigo joder hay crossplay creo que no hay crossplay pero bueno da igual lo pillo en Steam Deck y lo empiezo bueno da igual no importa a nadie no puedes acender la luz que esto está muy oscuro yo he abordado el tema de diferentes ángulos de diferentes perspectivas pero bueno el top 5 sí que es un poquito el primero es un juego que me gusta y que me gustaría que no me hubiese flipado tanto en este caso pues uy afundido negro Overwatch madre mía a mí este juego cuando salió me volvió loco me encantaban los personajes me enamoré de D.Va prácticamente bueno de hecho me compré una almohada con su cara increíble o sea este juego me flipa pero se lo han cargado o sea lo han jodido o sea como si como si quisieran autoboycotearse Blizzard que es capaz de lo mejor y de lo peor últimamente de lo peor los últimos años y y nada me da mucha rabia por eso porque me gustó mucho me enganchó mucho pero es que ya no puedo apoyar este juego no tengo por dónde cogerlo ¿sabes lo que quiero decir? o sea no tengo vergüenza no hay defensa posible claro de convencer a nadie para jugar a esto porque no porque nada nos han trolleado con el PVE los nuevos héroes son totalmente reciclados y en fin una penita penita pena en el cuarto cada uno va por un motivo diferente ¿vale? en el cuarto he metido un juego que ya he sacado a relucir alguna vez y que me flipa que es Driver ¿vale? pero me arrepiento porque casi destruye la ESO mi segundo de ESO creo que fue casi me lo jode este puñetero juego y de hecho creo que ya lo comento alguna vez tuve yo que coger la Play guardarla en la caja y subirla al altillo porque veía que me jodía la vida o sea que literalmente era un juego que me iba a fastidiar a mí me encantaba cuando ya lo tenía todo ultrapasado ponerme en modo invencible y acumular coches de policía en una misma calle rotos hasta que la Play eso es hasta que la Play iba a tres frames por segundo me encantaba hacer eso y lo hacía una y otra vez y otra vez y otra vez ay que tiempo aquello ¿verdad? así que así que eso un juego que pago he puesto la cuarta parte aunque en realidad a mí el que me reventó un poco la cabeza fue el tercero el segundo y el tercero un juego que me da vergüencita un poco torera el que me haya vuelto tan loco es los Sims lo más triste es que le pega le pega a todo esta mierda totalmente esto es esto es el roleplay definitivo o sea yo metía aquí a mis colegas les hacía historias en fin yo me lo pasaba pipa pero también era de los que caía con todos los DLCs y toda la burria entonces ¿en serio? sí tío o sea yo el paquete el paquete de adornos y cestitas para tus gatos me lo compré el paquete de no sé qué o sea todo todo y es una mierda en la que te arruinas ya no caí con el cuarto gracias a Dios además una saga que desde el 2 va a menos o sea el 2 fue el que daba más posibilidades y el que realmente tenía más cosas ya luego han salido súper troceados sí ahí tocaron tocaron techo hombre podías ahogar a bebés en piscina quiero decir era alucinante podías incendiar pero bueno me da un poquillo de cosilla eso sí cuando salga algo parecido ya os dije que cuando salga un nuevo sims voy a hacer un sim con todos vosotros o sea voy a hacer un hadoken vaya eso está ahí apasionante estoy deseando eso habrá que verlo en algún momento yo solo o sea yo solo con hacer el diseño de los cinco o sea de los cuatro me lo voy a pasar pipa pero en fin disclaimer cuidado con el que voy a poner ahora quiero que me entendáis no me arrepiento de este juego ahora lo explico vale vale Vampire Survivor estoy poniendo el trailer de Switch obviamente no me arrepiento del Vampire porque es mi juego favorito del año pasado y de siempre ya de siempre ya prácticamente se ha superado a Mario 64 Monkey Island nada Vampire Survivor pero que pasa me ha generado una necesidad me ha generado una adicción y os lo digo en serio de que me tengo que comprar todos los clones que salen del Vampire Survivor tengo una carpeta en Steam con más de 30 clones que me he comprado algunos de ellos le he dedicado 100 horas voy cada vez cuando puedo pero casi todas las semanas cae alguno y es una poca vergüenza o sea quiero decir ya está creciendo la bola y me estaba comiendo a mi mismo entonces pues que alguien me ayude esto es un grito de auxilio es que está muy mal pero os lo juro todos los fines de semana algún clon cae y vamos que os puedo enseñar a la biblioteca de Steam no 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 igual igual está bien sigue sigue cuando saquen de los pies Vampire Survivor cuando haga un crossover ya me volveré loco Vampire Survivor oh increíble que buenas ideas tiene siempre Lázaro es increíble alguien debería estar a tu lado haciendo las cosas que se te pasan por la cabeza o clavándome un machete en el pecho o encerrándole uno de blanco los de blanco son los buenos es la zarín y mi top 1 que yo creo que lo vais a entender todos y que es lógico y tal un juego del que me avergüenzo pero que aquí estuve yo dando la cara diciendo las cosas como son es del cookie clicker tío o sea es una vergüenza es una vergüenza para la humanidad en general más de 1800 horas le llevo ya hace tiempo que no lo toco hoy un compañero de trabajo me ha dicho pon saca una nueva máquina y digo por favor si eres mi colega tío cállate la puta boca tío no me hagas otra vez la necesidad de volver al centro de este juego de ponerme a no sé qué se me ha ido se me ha ido también de las manos entonces pues vergüencita vergüencita es un juegazo eres un juegazo si eres capaz de dedicarle un rato pero como te enganche y como empieces ahí la galleta la galleta la galleta pues puedes acabar tan malito como yo esto es una puta mierda esto es una puta mierda pero de escándalo madre mía ahí no ha pensado a todos los niveles lo único que somos conscientes sí, sí no haces falta que somos totalmente conscientes en fin Aureal te lo pones fácil lo bueno que tienes después de la galleta es fácil no, no porque yo traigo unas mierdas de campeonato a ver fortnite ole ah pero vamos es un top reversible e intercambiable eso está muy bien eso es nuevo yo esto tuve que jugar mucho por playmania que hacíamos guías y eso pero también jugué mucho por gusto porque esto engancha mucho y yo le di que muy bien además que esto te lo mueve cualquier PC también y le di bastante lo que pasa es que ya llegó un punto en que me me saturó y abrí los ojos y vi que esto es una basura que es como la heroína de los niños de esta generación y confieso que lo he intentado alguna vez con las últimas versiones pero dije esto ya no para qué ya no me están pagando por jugar el modo sin construcción tiene su gracia una maravilla lo que me parece más horrendo de este juego y va fuera de coña es el tema de las temporadas sobre todo de las licencias o sea ver a ciertos personajes hacer el puto ridículo estar hechos como el culo de esto es que me parece ofensivo a Naruto con un AK-47 que es ridículo a mí eso me gusta me parece super es así a Ryu a Ryu disparando ahí con una pistola a Dios como el mismo postmodernismo a tope pues Naruto estaba bien hecho dentro de lo que cabe que Vegetta así que parecía al pobre que había nacido con la que le tienen que sacar con la chupona dos pobres joder madre mía siguiente aureal la has empezado madre mía madre mía este me lo he pasado vamos como un enano con viernes 13 un juego horrible técnicamente pochísimo que también ha tenido muy mala suerte porque el tema que iban a hacer de todos los DLC las ampliaciones y eso se lo torpedearon por temas de la licencia de la saga y por eso de hecho lo van a poner gratis o lo iban a sacar ahora dentro de poco a tira de precio y yo aparte también lo tuve que analizar y va con muchas dudas a él y es divertidísimo sobre todo si eres superviviente es una pasada pero si ya te toca jugar como Jason bueno Acibele la verdad es que me he quedado con la ganas de probar esto con colegas porque joder pero esto Aureal es un DVD pocho ¿no? sí claro o sea un estilo de DVD ¿no? de Asimed es lo mismo es que este no lo jugaba no lo probaba es lo mismo ¿este está bien hecho Aureal? o sea ¿es realista? no ¿no? joder el realismo es que el chiste se te viene abajo porque jamás hable de gráficos pero bueno no no joder no lo ha pillado va por otro lado el chiste no no ah vale coño sí sí bastante bastante realista en ese sentido y sobre todo es muy fiel a las películas además que tiene el mismo productor y la película si sea por qué lo has dicho por el rollito del asesino venga toma tus galletitas venga él habla de las siestas Sergio venga tómate la leche calentita y a la cámara venga yo se lo he dicho yo se lo he dicho una vez y ya está no he insistido vale vale como se pone me encanta está susceptible y le has metido hoy ochocientas cosas el meme ese del oso no funciona no 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 es que luego tú te laman las manos eres el puto Poncio Pilato pero si yo no he dicho nada el perro ese se revuelve al final madre no lo has puesto al final del meme si el meme durara una hora y media sí a lo mejor se revuelve joder o tres horas como ya voy a seguir claro pero tú sabes lo que me cuesta el esfuerzo que me cuesta aquí darle caña ahí tres horas cállate un poquito anda a ver siguiente ojo hostia Marvel con Tetos Champions este juego de móviles y yo he jugado vamos ochocientas mil horas y de vez en cuando vuelvo es un juego de lucha que bueno de lucha contigo sí bueno entonces es purista lo que puede ser un juego de lucha para móviles te puedes imaginar dos comanditos y luego lo que tiene que va desbloqueando personajes y ahí te rollo móvil por excelente casi gachapón totalmente claro y para estar ahí acumulando farmeando muchísimo para ver si consigues algún luchador de tres cuatro o cinco estrellas tiene ochocientos mil niveles distintos es un quema ahora totalmente esta mierda que infierno pinta bien tiene buena pinta si bueno el personaje ese no es nada genérico el coleccionista claro lo mismo un personaje que sale en el capítulo este sale incluso en las películas de la hormiga atómica si o sea Robert no está un poco venido a menos a ver Robert no esto va a molar cuidado el 2 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 soccer brawl que coño hacía yo jugando a esto no te iba a decir que no le pega nada en absoluto pero me encantaba por todo el rollo de los 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 disparos especiales y todo esto esto que era el 2 yo creo que era de SNK este salió en NeoGeo si yo jugaba a la red creativa es de lo primero que salió en NeoGeo además si 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 y este este molaba si si pero muy jodido de jugar bueno pues no debía ser tanto porque por culpa de este casi tengo que repetir el bachillerato porque tenía un examen crucial para pasar crucial y me me puse con esta a echar una partidita bueno aquí para relajarme una partidita y empecé a pasar partidos y venga y otro y otro y otro y digo no lo puedo dejar pero es que estoy ganándolo todo y tal y ya va a ser la hora de volver y yo es que no quiero dejar la máquina aquí sola que estoy ganando y tal pero es muy bueno este está guay está muy guay pero si es verdad que es un poco es especialito pero está muy bien a mi lo que me molaba era la animación de portero cuando la pelota iba a veces a uno por hora que le llegaba y aún así se iba para atrás y diciendo hostia que pelota es que si le pillaba un disparo de estos que además los hacía dejando tenía que tener sus tenía que tener sus cositas sí, sí me molaba este juego molaba joder no le pego una mierda a la Aureal es que está loco ves creo que he jugado a este y al como se llamaba el Super Nintendo Super Soccer puede ser uno de ellos sí el que era en modo 7 el que era así y el escenario era infinito sí, sí lo que hubiera ser en modo 7 Aureal o sea pues hombre bien por lo menos tiene buen gusto Aureal para estas cosas para otras no pero para esto sí pues con lo que viene la mierda que viene ahora me voy a sacar de espaldas todo adiós Batman y Robin de PS1 wow este juego es la ponzoña pero me encantaba me encantaba porque además tenía salvando las distancias tenía un rollito ambos aquí antes de que llegasen los ambos propiamente dichos porque podías coger el coche podía bajarte podías explorar ay 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 que se van a pegar oye como está murado parece que son luchas de tranchete tiene además tiene niebla 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 tenía su al menos tenía su su si hay alguien en casa su fuerza técnica la tenía cuidado esto es lo que dice Lázaro que está con esto es una puta basura en play 1 y en play lo que sea a mi me flipaba me flipaba que tuviese tantísimas opciones había quedado pillado venga métete el coche ya hombre está dando patadas al coche ya no quiere colgar la capa ya no quiere seguir siendo el cruzado el mascarado o no le funciona a quien está jugando o es deficiente ya ha dado con el botón madre mía si os fijáis no puede mover el coche y le quitan el capó o sea va con la cabeza afuera que le puede pegar un tiro o algo es verdad es verdad que es grande que pasa o sea es más alto que todo el coche que maravilla pues esto a mi me tú le diste fuerte ¿no? yo si si además que tenía para coger tres personajes podías usar el vato ordenador para investigar para acceder a ciertas cosas tenías que estar a una hora concreta en un nivel y además es que era todo con esta factura técnica tan maravillosa se crean los árboles que están ahí si es bonito es como que la vida va creciendo se abre paso aquí es oscuridad mística un poco como el humo y la niebla del aliens ese que hemos comentado al principio pero hombre pero yo en otro momento pasé play 1 a ver que como juego luego no pero que como juego luego fuera una puta mierda no quita que técnicamente tuviera su era demasiado ambicioso claro un juego que tiene esa exploración que puedes entrar y salir del coche en tiempo real y bueno de vez en cuando pero estáis viendo lo mismo que yo que play 1 hacia atrás pero que me estáis contando por favor tío hombre claro había cosas peores sí pero vamos que joder era muy ambicioso era eso lo dejamos ahí ya está eso es mira las animaciones así es como se va a ver el de Rob Steading en la suya tampoco de que es muy arriba va a estar ahí ahora joder muy bien hombre muy bien muy grande ha puesto todo lo que es hacer las pelotas ha habido ahí Spiderman Batman y tal muy bien ha habido ahí uno que ha salido un personaje y ya está me he ceñido exactamente las reglas del top son juegos que le molan claro es que además me gusta un juego por los personajes aunque sea una puta mierda entonces ahí está el rollo me ha encantado ver el juego de Batman además este yo creo que le desconocía no lo he visto en mi puta vida aunque lo de Batman no es eso que te ha llevado sí, sí, por eso no, 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 me gusta lo del mal móvil el caso es que lo he visto que no entraba me sonaba un poco el mal móvil joder, chaval muy bien, ¿eh? todo bien pues he calculado bien tres horas y veinte por ahí al principio me da bien dos horas, ¿no? madre mía dos horas, dos horas y media había dicho por ahí dos horas cuarenta estamos ahí pues nada está bien, ¿eh? pues nada es una semana más que lo veáis ala yo voy a cenar tengo un hambre tengo un hambre que flipa normal yo estoy aquí ya el gato está aquí si el gato te va a comer pidiéndote pues nada, chavales que la semana que viene el seis y ya sabéis cena mediterránea como siempre eso ya lo sabes hasta que lo que hay venga ha movido huele chavales adiós un abrazo chavales 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 Gracias por ver el video.